¿Qué? Ahí está. ¿Cómo estás? Mucho gusto comando. Vamos a hacer la... Así con el sapo. Televisión en general de México. ¿No te gusta qué? Cálculos y nada más. Creo que ahí es donde tienes que distinguir las aptitudes que tienes a las aptitudes que tienes. Y felicidades a la persona responsable de tener el cibi-cibis de la comedia mexicana. Pero no es como en otro. Te puedes estar viendo para arriba. Sacar algo y decir, esto ya fue. Ese para mí es el verdadero éxito. Crear un núcleo de gente que te quiera. ¿Qué tanto me puedo poner a echar desmadre? Lo que quieras. Richi, bienvenido de mentes. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Diego. Es un placer tenerte por aquí. Ya tenía tiempo queriendo invitarte. Ahí Sabino me hizo también el favor y Brian y Rodrigo de que se lograra esto. Sabino me dio unos tips ahí. ¿Qué tips te dio, cariño? ¿Cuáles son los tips que te dio? Información confidencial. Pero voy a empezar por lo que más me interesa entender. Ya sé que lo has contado en algunas ocasiones parte de esto, pero iremos ahí adentrándonos. Te voy a interrumpir un chingo de veces, pero quiero entender en qué momento dijiste a huevo. Aquí es donde debo estar. Suena bien acá exagerado egocéntrico, pero recuerdo como que tengo tengo buena memoria para recuerdos de la infancia y recuerdo estar. Me parece que en kinder o pre primaria y la banda vecina. Pero sí, me acuerdo que la maestra utilizó la palabra simpático y nadie sabía lo que era simpático. Todos así de que ¡Qué simpático! Y a la maestra nos explicó simpático es una persona que hace reír a la gente. Y recuerdo como así, todos como como de ¡Es tu momento, Bart! Así todos volteando y ¡Ricky es simpático! Y yo, ¡ah! Entonces ahí empecé a sentir como esa, como esa dicha. Y recuerdo un día estar con mis primos diciendo idioteses y uno estaba como... O sea, como que le pusiste el nombre por primera vez a la etiqueta. Este pedo. Ah, esto es. O sea, no. Y como que te volteara, o sea, que te señalara a un salón entero y dijera como... Él es eso. Él es eso. Ajá. Y un día recuerdo estar con mis primos. Convivía muchísimo. Convivo mucho con mis primos, sobre todo de morros. Y un día como que uno estaba enojado y me dijo así como... Tú todo el tiempo dices nada más tonterías para buscar hacer reírnos. Y yo... ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mátame! Ok. Y ya en la primaria como este tema de... Y lo he platicado en otras entrevistas como... Este tema de... Ya sé que me van a sacar del salón por esta mierda, pero vale la pena. Vamos a decirle. Así que... Ricardo sale del salón. ¡Ajá! Pero con aplausos, maestra. Ok, ok. Con permiso. Me voy como rockstar de este salón porque se acaban de cagar de risa todos. Ok. Entonces tenías ese pedo. Era como... Tengo el toque para que la gente se ría. O sea, al principio fue sin querer, ¿no? Como dice, al principio de Morro era... Ok, la gente está diciendo esto de mí. Tal vez sí. Y una vez que lo empezaste a asumir, ya estabas buscando ese momento. O sea, eres... Observas mucho a la gente. Porque en los especiales, me eché todos los especiales, me llaman mucho la atención cosas que haces anotaciones o referencias a cosas que digo, wey, ¿cómo se acuerda? O sea, ¿cómo hizo un clavado a regresar a la infancia y decir esto, que es bien cierto y que... ¿Quién se acuerda? ¿Quién se fija? Siempre fue ese tema de estar observando lo que pasaba. ¿Cómo era tu forma de hacer reír a la gente en ese momento? Sí, como que... Creo que son cosas que vienen. O sea, es un poco lo que tengas tú en la cabeza y otro, lo que tú decidas trabajarlo y desarrollarte. Entonces, de repente, cuando platicas con un fotógrafo, puedes notar que notan cosas que nadie nota, ¿no? O sea, un fotógrafo te dice como, oye, ¿ya viste al fondo eso? No sé qué. O ven una foto y te dicen como, lo que más me interesó fue la parte de atrás donde está una persona asomando. O sea, chingada, déjame ver la foto otra vez, wey. Ah, neta, no mames, ni me di cuenta. Creo que algo similar pasa con los comediantes. O sea, estás y con él, no me voy a poner a compararme, pero igual con el antropólogo, ¿no? O sea, como que empiezas a tener una mayor percepción de tu alrededor y son cosas que como que sí, naces y ya decides tú qué tanto desarrollarlas. Ahí es la chamba del comediante y del comediante profesional hasta dónde vas a llevar tú esta, vamos a decir, explotar las capacidades y llevarlas al máximo para ponerte a observar mar y estar más como al pendiente de las situaciones. Y si soy ese cabrón que está en un restaurante y como que está medio pendiente y es como, híjole este güey, no mames las cosas que está diciendo, wey. Y de repente pasa que estoy con una persona y es como, ¿ya viste las mamadas que está diciendo el cabrón de la mesa? No, no escuché nada. No, es que se está pasando. Ok, ok. Ya como que desarrollas ese olfato, esa. Ajá. Una vez iba caminando por una plaza y pasó un, pasó un cabrón hijo como, no, es que eso es una bendición. Y dije, ¿quién dice esto? Eso es una bendición. Es eso, o sea, agarrar como estos detallitos. Igual el famoso Curi salió de escuchar a alguien como este de ponerlo. Bueno, no fue escucharlo, lo puso como estado en Messenger, no? Somos los que más chupan, o no, Curi? Yo dije, ¿quién pone eso? Entonces construye ese escenario. Eso va un poquito el stand up comedy, como este juego entre lo real y lo ficticio. Hay comediantes que juegan un poquito más con ello, no? Como que tanto de esto, anécdota es real y que tanto le agaste un poquito de ficción para crear un arco. Sí. Y luego con los músicos también, un Joaquín Sabina, un trovador o lo que quieras, que te dices que tanto de lo que está contando si le pasó y que tanto es el personaje que ha ido creando y la historia que sirve para contar algo más, no? Me di muchas veces esto de Ed Maverick, que hace la canción. Este, ¿cómo se llama? Este Fuentes de Ortiz y gran parte de los mexicanos que escuchamos Fuentes de Ortiz como mamá, qué bonita canción. Ed Maverick va a estar sintiendo unas cosas bien fuertes. Y en una entrevista le preguntan porque le dicen como ah, es que había un compa bien enculado con una morra. Y entonces como que el toque me platicaba, si está bien enculado este güey y escribí una canción y ya. Ese fue el proceso creativo y uno piensa que Ed Maverick está en su cuarto arrancándose el corazón. Sufriendo. Pero eso es eso es válido, güey. Digo, no es no es un poquito engañar a la audiencia como cuando dicen ah, pues es que este güey no escribió sus canciones. No se vale, no se vale. Escribir el chiste si tiene que ser algo de tu autoria. Creo que el stand up comedy en lo que se basa es en la honestidad con la que está diciendo una persona un tema. Esa honestidad viene de que lo vivió, lo sintió y ahora lo está proyectando. Es la diferencia entre un monólogo que yo te puedo pasar y que sea chistoso a un stand up comedy, que es esta persona. Si vivió esto, esta persona tiene esta vivencia y desde esta experiencia puede hablar desde odio, desde risa, desde tristeza y convertirlo a para proyectarlo a comedia. En el storytelling, a veces vas a tomar elementos de, por ejemplo, vamos de nuevo al chiste. Curi lo estoy utilizando como ejemplo porque me comentaste que mucha gente no conoce. En contexto es cuando vas a un antro y siempre hay un vato que dice yo tomé tanto y hay quien le justifica. Entonces para esa historia tú puedes contar qué sucedió en una noche, pero son elementos que agarraste de varias noches. No vas a decir varias noches que yo antro me ha pasado, porque ahí se empieza a caer un poquito la historia. Necesitas enganchar a la gente. Necesitas como un. Lo plasmas en un momento en específico en lugar de toda la serie de momentos que sucedieron cosas similares. Si un productor de televisión nos decía como a ver, si tú subes un elevador y le dices a alguien cómo estás y te dice bien, tuve un buen fin de semana. Es como que te subes un elevador y le preguntas a alguien cómo estás? Y te dice no mames mi fin de semana. Ya. Ay, espérame a ver este. Arráncate. No, no, no tienes idea lo que me pasó, güey. Qué? Estaba yo. Ya te bajas del elevador con él para escuchar la pincha. Este no es mi piso, pero no hay pedo. Aquí me bajo. Entonces es eso. Y lo cito mucho en entrevistas, pero el maestro, el go, the greatest of all times, Dave Chappelle, eso hace. Tiene estos elementos en los que dices que tanto de esto es cierto, carajo. Dime que esto sí sucedió, porque necesito saber que sucedió. Y hay otros que dices no hay manera que esto haya sucedido. Chappelle aquí me estás jodiendo, pero es justo jugar como con ese balance, generar un buen chiste. O sea, al final tienes un producto que has estado probando y probando y probando. Le agregas elementos de esa historia para que sea interesante. Pero y y cómo mides? Y no se me olvidó lo que te pregunté al principio, te voy a regresar, pero como ya que estás tocando el tema, cómo mides hasta dónde sí y hasta dónde no? porque cuentas cosas a veces de tu familia, de tus amistades, a lo mejor alguien que te contó un una, una anécdota personal y ya lo estás ventilando. Y aunque no digas el nombre, lo que tú quieras, cómo sabes hasta dónde decir no decir? Incluso en entrevistas no hablas de que si la ex o que si tal cosa. Cómo te cuidas tú? No olvídate que si temas polémicos, cómo te cuidas con la gente que te importa cercana de que no se caen contigo? Es algo que me pregunto bastante. Es un poquito un tema de ética, no? O sea, no voy a estar quemando a un amigo y si lo voy a quemar, le voy a decir oye güey, no mames, déjame meter hasta mi show. Está muy cargado lo que está diciendo. Sabio cuando la vas a meter al show. Mi mamá ahorita forma parte de un chiste que desafortunadamente ahorita no puedo estar tureando y contando, pero forma parte de un chiste bastante este. Vamos a decir dinero y polémico que tengo en mi show. Naco, vamos a decir corriente que tengo en mi show y lo utilizo como un rolling gag. El rolling gag es como retomar una parte de tu show para utilizarla como final y lo utilizo como rolling gag. Es una es una cerdada. Entonces, para contarlo, tuve que decir a mi mamá a ver mamá sucedió esto, esto y esto. Y necesito contar este chiste. Se cagó de risa y me dijo eres un marrano. Cuenta tu chiste. Eso es justo me refiero a cosas también, no incluso las demás personas, cosas de ti que dices ya lo dije, ya está ahí. Qué va a pensar mi familia? O que que incluso como dices, algunas podrán ser verdad. Unas son esta exageración. Unas son una una broma. Cómo decides que es por ejemplo en LOL, que estaban ahí tú y Alex Fernández en tanga o en esa madre? O sea, ya está ahí. No, no ofendiste a nadie directamente, pero ya hiciste algo que a lo mejor no salías así. Sabes cómo? Cómo? Cómo decides? Ok, si chingues su madre, me lo va a aventar y cómo decides? Lo voy a aventar en este foro y no en mi propio canal de YouTube para yo tener capitalizar esa audiencia. O sea, ese tipo de decisiones como las tomas. Va un poquito por como lo mismo de salirte del salón con aplausos. O sea, hizo reír y sacó un aplauso. Ya tengo yo algo aquí. Carajo. Si hiciste reír y de eso va el stand up, como y que mucha gente me dice cómo lo practicas? Estando como y se practica en vivo. Es eso y lo vas probando en vivo y vas probando la esta fórmula de estar repitiendo. Si generas un aplauso en un open mic, regresas a ese micrófono abierto dos, tres, cuatro noches. Sigues desarrollando ese chiste y ese chiste de manera infalible está generando una risa y un aplauso. Dices esto ya forma parte del show. Está listo y ya está en tu ética. Saber qué tanto vas a estar quemando gente en este chiste y qué tanto te vas a quemar a ti, que cuando empecé a hacer stand up comedy, fue algo que me impresionó mucho, que fue a ver a Diego Sanasi, un comediante de la Ciudad de México, y le abrí un show. Y estaba ahí su familia. Estaba su mamá. Estaban sus tías. Y Diego Sanasi estaba contando chistes de tener sexo, de ir a cagar, de masturbación. Y decía cómo está esto frente a su familia? Y después entendí que es eso. O sea, son los pinches huevos para decir las cosas. Sí, sí, sí. Y alguna vez estaba en este foro en la Ciudad de México, el Plaza Condesa, dando un show de Navidad. Es un foro en el que caben. ¿Cuántos entran en plaza? Mil seiscientas sentados, no? Mil seiscientos, vamos a decir. Y estaba mi mamá hasta delante. Error. Error. Mi mamá está delante en el show. Estás viendo la cara todo el tiempo, güey. Y todo el show me hacía así. Ay, no. No, qué feo. O sea, tuve que parar el show para mil seiscientas personas, decirle a mi mamá. Mamá, es un chiste. Estoy bromeando. Ok, ok. Entonces me dice por qué no me sientas hasta delante en tu show? Porque siento esos ojos. Siento esos ojos. Claro, güey. Y ya lo ha ido como entendiendo este proceso. Pero no se quita esa sensación. O sea, la sigues teniendo. O sea, si vuelves a estar tu mamá en el siguiente show que tengas en vivo, al mero delante, vuelves a sentir ese tema de de ay cabrón, qué pena. Hoy ya vas como rompiendo. También le he tenido que platicar a mi mamá como oye, tienes que ir rompiendo este paradigma. Ahora si me dices va a ir tu abuelita y va a escuchar ese chiste. Ah, pero me deja cambio mi set porque no creo que a mi abuelita le guste este chiste. Oye, a ver, entonces regresando, regresando a lo que estábamos. Una cosa es lo que el momento en que entendiste que porque es el simpático o que o que se hace el chiste, se hace rir a la gente. Pero otra cosa muy diferente es decir, me voy a dedicar a esto, no? Y a ver si puedo vivir de de todo esto. En qué momento fue eso? O sea, cómo fue ese brinco? Porque sé que también te metiste el tema de publicidad. Sé que estuviste en Vine, o sea, si es horrible en Vine, pero no es lo mismo un tema como de hobby o incluso un tema como de ser influencer en Vine. Voy a hacer una carrera de esto y un negocio y un estilo de vida y voy a alimentar gente, porque no nada más tu boca, sino todo el equipo que también pueda vivir de lo que se hace con tus shows. En qué momento empieza a pasar eso y cómo se fue dando? Creo que es un tema un poquito de ego que tenemos los comediantes que yo soy lo que te acabo de decir. Yo soy simpático. Entonces vas y te pasas un open mic y dices yo soy simpático. Y sucede que si eres simpático y las primeras veces no sé si este es el punto de vista de otros comediantes o cómo se acercaron a ellos, pero yo decía como no, esto es un hobby. Es un hobby, pero desde la primera noche estaba muero de ganas de vivir de esto. Me encantó. Esto es una adicción horrible, porque recuerdo irme a acostar y sentí el corazón así. Nada más de recordar ese momento en el cine y pensar así como tengo que volver a hacerlo. Tengo que volver a hacerlo, tengo que volver a hacerlo, tengo que volver a hacerlo. Que te imaginaba ya la canción con la que ibas a salir y todo el tema, no? Sí, me imaginaba yo este. ¿Cómo se llama? El IMSS. Yo solo quiero que me digas para no para no vivir desesperado del Instituto Mexicano del Sonido. El IMSS un shout out a Camilo. Camilo estuvo produciendo junto con Gil la última de Ciudadano Mexicano o no estuvo? No, nada más fue Gil, pero que tiene mucho un poquito de sonido guapachoso de tararata. Pues justo estaba como buscando emular un poquito ese sonido y a la Kinky. No, por eso busqué a Gil Cerezo y aparte es una persona muy creativa. Saben todo más el diseño del escenario de Ciudadano Mexicano. Un poquito de moderno, un poquito de mercado. Y estábamos en que una vez que vas creciendo, van cayendo estas cosas. Como que mucha gente me decía como y en qué momento empiezas a tener un manager? No, 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 no se adelanta mucho, porque yo quiero. O sea, sí, si has dicho y yo ese primer show que fue en el 22. Fue el primero, no sabía la persona que nunca hayas hecho estando y muchos dicen si mi primer show tal, pero yo quiero saber antes de ese primer show que hacía. O sea, como como fuiste diciendo bueno, pues ahorita apunto esto, güey, y luego la siguiente apunta otra cosita. O sea, como ese de cero a uno, porque podrá haber sido bueno o no el primer show, pero de ese pasar de no hecho nunca estando allá. Hice estando por primera vez. Cómo te preparas y cómo haces ese brinco? Anímicamente es tal cual creativamente este no de performance. Cómo le hiciste? Pues en una fiesta estaba platicando anécdotas y ya traía buena racha, traía buena racha, platicar anécdotas y. Ay, Richie es simpático. Y un güey me dijo, era otro YouTube en ese entonces. Estoy hablando de hace ya casi 10 años que dato curioso. Fue la misma noche que el cojo feliz cuando empecé a hacer stand up comedy, que un amigo dijo deberías abrir un canal de YouTube y otro dijo no, 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 no. Ahorita están de moda algunos estando peros en la Ciudad de México. Estaba Goncuriel. Estaba Zofenio. Vea cómo está? Que es como de las primeras oleadas de de stand up comedy. Ya formalmente como stand up comedy, teniendo foro, llamándose stand up comedy, explicando en programas de radio. El stand up comedy es este, como eso que hace Jerry Seinfeld, como Dalramones, pero no. Y entonces así que no nos pasaban de oye, te invito un podcast. Qué es un podcast? Es como radio, pero no es en vivo, pero no sé qué. Pero es en Internet, pero ya lo oye más gente. Pero ya pasamos a la página para escucharlo en la página, no? Ajá. Entonces me dijo yo voy a ser tu manager. Un amigo Alexis me dijo yo voy a ser tu manager y luego se le pasó, pero me dejó este ruido en la cabeza decir ok, si me quiero subir cinco minutos y aquí entra esta parte como de ego que me obsesioné tanto que me puse a ver videos de stand up comedy en la oficina. Yo trabajaba como editor de contenidos. Escribía editoriales y medio editaba contenidos de comunicaciones para para un contenido de Canal 40 y Canal 34. Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía. Estaba como en mis veintes. Tenía como mis veintes. Fue como a los veintiún años que empecé a entrar. Me acuerdo que fue a finales de el cojo feliz tiene la fecha exacta. Le hablamos o qué chingada? Pues como quieras, güey, como que si iba a saber quién soy, porque esto sentamos al lado de los en los Spotify Awards. Estábamos sentados al lado cuando no ganó, cuando ganó, cuando ganó Spotify. Esa noche. Exacto. Estaba aquí al lado de José Antonio Barilla de mí y el otro lado está el cojo. Claro, Barilla estaba feliz. Así que no mames, está bien chido el auditorio nacional. Qué chingado la Ciudad de México. Sí, me acuerdo que lo había sido. No conozco a nadie, pero yo me están dando chuela gratis, güey, me la estoy pasando increíble. Y cito. Y entonces. No importa la fecha exacta. Olvidemos la. Olvidemos la fecha. Tenías veintitantos años. Estaba en mis veintitantos años y las anotas estaban chidas. Y dije vamos a ver. Me obsesioné. Me puse a ver videos en la oficina y me acuerdo que vea. Y se lo he hecho a Sofía. Vea Sofía. Vea Héctor. Hector. Hector. Hector García. Hector. Hector. Por favor. Ese güey nos decía en el curso que tomaron contenido y traducirlo estaba bien. No. Y en su show traía chistes de George Carlin, de Anthony Jesselnik, de Woody Allen. Y yo decía esto no es stand up comedy. Esto es robar y traducir. Y sí, vamos al escrito que escribió muchos de sus chistes de su monólogo que duraba tres horas y media del pelón en los tiempos del cólera. Pero como que ese consejo dije ya no quiero volver nunca más a tu curso. Ya me voy de aquí. Porque aparte ir al curso era como si ibas al curso te dejaban subirte al café veintidós. Me voy a construir mi título. Me voy a construir mi propio foro y yo no quiero que este güey un día diga. Ah, sí, yo hice su carrera. Entonces decía que no me importaba el stand up comedy porque no iba a su curso, que su curso era ver a Kanye West. O sea, si era un tema. No, porque me enteraba. Me enteraba aparte como es que Gomis dice que no te tomas. Ah, pues dile a Gomis que me vale madres. Y me puse a ver videos y recuerdo ver a Sofía, Héctor García, Roberto Flores, a Nazi. Y aquí entra el ego. Aquí entra este poquito de ego que yo puedo. Tantito ego sirve, pero mucho ego hace daño. Mucho ego hace daño. Una vez Alex Fernández me pasó un video de un güey cantando como una canción, una celebridad, no voy a decir cuál, pues estaba grabando y estaba cantando como que pero güey, que pero güey, que pero buena. Y le puse por qué arruinas mi día mandándome esto? Me dice para que recuerdes que mucho ego hace daño. Tómalo. Pero surgió el tantito ego y siempre lo he dicho como para decir soy un chingón en esto, güey. Pero pero estás hablándome de que ni siquiera habías empezado? No, pero lo vi y dije yo soy más cagado que estos güeyes. Yo soy más cagado. O sea, me acuerdo estar viendo bits de estos güeyes y decir que me espérame tantito, cabrón. Sí, como el que ve el fútbol y ya quiere ser el director técnico. Tantito tantito ego sirve porque eso es lo que te da el decir yo puedo hacer un podcast que se llame de mentes, porque me preparé y me tuve que chutar todos los pinches shows de este güey hasta el pinche especial de Navidad para poder entrevistarlo. Ergo eso quiere decir que soy una pistola haciendo podcast y reconocerlo tantito y entrar aquí al estudio y poner esos audífonos y decir soy chingón para hacer podcast. Es parte de la magia de lo que te hace crear. Es creer en ti. Nadie va a creer en ti más que tú. O sea, de creértela y no brincar el lado como los de que llegan a American Idol. Y es que mi mamá dice el canto bien chingón y es ridículo. Pues creo que ahí es donde tienes que distinguir las aptitudes que tienes a las actitudes que tienes. Y es diferenciar en que eres bueno y que es lo que te gusta. A mí me encantaría ser productor de rap y me encantaría estar rapeando. No lo sé hacer, no lo sé hacer. Veo a Alemán. Pero rapeaste. Pues sí, pero todo de broma. Pero es como muy de broma. No es una carrera que me tomaría en serio que citando a Sabino. Ves a Sabino y dices no mames güey, cómo rime este cabrón. Ves a Alemán y dices puta madre. O sea, en la vida podría yo tener el estilo y flow, como dice el mismo Alemán, el estilo y flow en toda ocasión. Entonces ahí es donde tienes que reconocer hasta dónde llega tu nivel de capacidades en cada tema y hasta dónde puedes explotar un nivel de capacidades que dices esto es lo mío. Esto es lo que yo sé hacer. Y se nota mucho en el stand up comedy las diferencias que va teniendo cada uno de los comediantes. Y estilos. Ajá. A Mau Nieto lo puedes poner a conducir. Cien latinos dijeron y lo va a hacer de manera maravillosa. Dale un guión, medio va a fallar en actuar un guión. Y entonces te puedes encontrar a un Roberto Flores que probablemente no te va a dar la mejor conducción porque tiene un ritmo bajo y apagado, apagado, perdón. Pero te va a poder salir en una serie de Amazon, en una serie de Netflix, porque sabe pararse en un set y sabe actuar. Entonces ahí es como cuál es mi aptitud? Cuál debo explotar? Y hasta dónde la voy a llevar para tener un reconocimiento por ello? Pero tienes que conocerte entonces. O sea, si tienes que ser muy consciente de ok, para esto sí soy bueno, como dices. Y en ese momento que los viste en YouTube, dijiste a huevo, yo puedo estar haciendo eso. Y hay muchas cosas que veo y digo wow, yo no puedo hacer eso. Está pasado de verga esta persona. Qué impresionante lo que hace. Entonces, gracias a que viste los videos, dije voy a pedir un lugar en Café 22. Me puse a mandar mes, me puse a mandar mes, me puse a mandar mes, no me respondían los mes, me puse a llamar, me puse a llamar, me puse a llamar. Y en ese entonces Gloria Rodríguez llevaba la programación, una comediante mexicana, llevaba la programación del Café 22. Y me dijo te voy a poner tal día cinco minutos y así al Café 22. Ya sabes que cuando empiezas a hacer stand up, no solo no ganas, sino que pierdes lo que tienes que invertir. Llámese gasolina, llámese transporte, llámese valet parking, llámese todo eso. Ya llegas para tus. Hola, no les ha pasado que las mamás? Está cabrón, güey. Y qué sentiste en ese momento? Porque ojo, yo he entendido. No lo sabía, pero ya me hace mucho sentido después que hay personajes que una vez que ya se hacen conocidos, puede salir al escenario y decirme chumpún y la gente le va a dar risa por ser quién es. No, o sea, ya le dan cierta licencia, al menos al principio de puedes aguantar un rato más a esa persona y le van a seguir cuando alguien no conoce a alguien. O sea, llegas de cero un chavito a pararte ahí y empezar a hacer una rutina. Pues tienes también eso en contra, no? De que no saben qué tipo de humor tienes, qué tan chistoso eres. No pueden decir es que es bien cagado y entonces ya desde que llegas me estoy riendo con él. Sabes cómo rompes esa barrera? Cómo te jugó? Cómo le hiciste la vuelta? Tú voy a tener que citar a un no tiene otro nombre, a un pervertido que antes de que supiéramos que era un pervertido, era probablemente uno de los mejores comediantes del mundo. Luis Siquei, Luis Siquei, cuando estaba en el pico de fama, lanzó una carta en la que le hablaba a los comediantes, que decía los comediantes nunca se deben parar en un foro diciendo es que yo ya soy. Decía te tienes que parar con ese espíritu con el que te paraste la primera vez y lo dice un rapero. Notorious B.I.G. lo decía en una entrevista. Decía tratar cada proyecto como si fuera el primero. Entonces cada vez que te subas a un escenario, si debes recordar esta parte en la que ok, hay gente que aquí me vino a ver por estos shows que saqué por Live from Pachuca, por Ciudadano Mexicano, por Abrazo Genial, por Abrazo Navideño. Hay gente que está aquí por ese contenido y les pone sus easter eggs. Exacto. Si el nombre se repite acá y empiezas a jugar con esas cosas. Ajá, pero hay que recordar que cuando te paras en un foro es yo vengo a ganarme un público y me voy a retar a mí mismo como comediante. Entonces creo que esa tarea es la que el comediante debe recordar y reconocer. O sea, es pararse en un lugar y saber decir a la mierda todo lo que la gente trae de percepción de mí, que si bien pueden haber comediantes que ya reciben un aplauso de pie cuando salen al escenario. Ya me sé Jerry Seinfeld, etcétera, nada más salen al escenario y la gente ya se para. Ok, ya te paraste y me aplaudiste. Bueno, ahora tengo que conquistarte porque vamos de nuevo. Mucho ego hace daño y he visto comediantes que ya tienen públicos gigantescos y es tal la cantidad de aplausos. Y en inglés se dice pampering, como este consentimiento que da el público. Ay, es el mejor, es el mejor que hace daño, porque entonces empiezas a perder la gracia, porque tú vamos de nuevo y la gente. Pero vamos a ver si tu público externo a los a los tres mil, cuatro mil, diez mil pendejos que te fueron a ver esa noche, van a seguirte aplaudiendo el chiste, la gente que no te conoce. Ok. El momento en el que yo te diga, oye, güey, ¿conoces a Ricardo Farrell? No, no tengo idea quién es. Mira, atención a este chiste. Y si yo tengo algo que ya cautivó a mi público y que los tiene aplaudiendo, bueno, necesito yo poder retarme a mí mismo, poder internacionalizar y tropicalizar y poder generar comedia que vaya más allá de mi audiencia, porque ahí es cuando no dejas de crecer. Entonces, a mi percepción, cada vez que te paras en un escenario, no importa que lleves diez años de carrera, etcétera, vas a tener las tablas, vas a ver que es gente que te admira y te aprecia, pero también les tienes que cumplir porque la gente no es pendeja. Claro. Y cada vez que Dave Chappelle saca algo, pues están los ojos encima. Entonces no es cualquier cosa. También hay que recordar ese tema. Es al revés. Es como cuando escribías un blog y nadie lo leía. Lo que sea. El día que ya te dicen tus familiares y demás. Oye, pues ya lo leemos o tus amigos o gente que no conoces. Ya la piensas dos veces en lo que vas a publicar, porque ya hay ojos. La responsabilidad crece. O sea, es como ves una actuación y dices Siento que Christian Bale ahora sí no se rifó tanto. Ya, o sea, ya tienen. Entra como a ese punto de valor en el que tú tienes que cumplir, que lo decía con una. Lo está planteado con una amiga que la gente de repente dice como es que la pasión que mete Joaquín Phoenix. Bueno, es que lleva cuántos años actuando y ve cuánto le pagan. Yo también bajaría y subiría de peso como loco. Yo sé que voy a ser el hit taquillero. O sea, que imagínate que recibes el guión de Joker y tú vas a ser el Joker. Puta madre que te pones a hacer para poder cumplir con ese papel. Entonces nunca debes agarrar. Vamos de nuevo mucho. O hace daño decir el papel del Joker. Claro que sí, es para mí. Tienes que cumplirte a ti para poder cumplirle al público. Pero y cómo te retas? Porque aquí me queda claro. No. O sea, para este tipo de negocio o el negocio en el que estás, pues no puedes decir. Ah, bueno, pues ya tengo mi público y es el mismo de siempre. Y me van a recomprar y recomprar y recomprar. Si no es si quiero crecer y llegar más lejos, pues conquistar nuevos oídos, no? Y ir abriendo ese ese pie. Cómo planeas hacerlo? Cómo le has hecho para ir superándote cada vez y decir puta? Pues el de este Life from Pachuca o el de Ciudad de México, estoy bien cabrón. Cómo le hago para que el siguiente esté todavía más cabrón que eso? O sea, no diga un punto que dices puta, ya no sé si pueda mejorar esto que hice. O sea, esto me quedó perfecto. Cómo hago para sacar algo mejor que le guste a la gente y que no se quede en un one hit wonder? Como algunos músicos que estás todo bien chingona y todas las demás? Pues ya no, no, no fueron. Cómo es eso para ti? Ahí juega un papel muy importante el ver para arriba. O sea, que se utiliza mucho en la filosofía del rap, que lo dice Cuevo de los Migos, que me encanta. Sobre todo por la filosofía que tiene el güey, que es como dice una rola. I can't get down. I gotta get up, 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 up. O sea, es nada. Todo el tiempo estar viendo para arriba, sacar algo y decir esto ya fue. Y tomando en cuenta que nadie es completamente perfecto y cualquiera en su carrera va a tener flanqueos y puntos bajos. Lo decía Steve Jobs con la con la primera computadora Apple que sacan. Es un éxito y cuando sacan la segunda es un flop. Eso no hizo que Steve Jobs se rindiera y estuviera viendo para arriba todo el tiempo y trabajar en algo nuevo. Steve Jobs platica esta anécdota como referente a Pixar, porque dice es irreal como Pixar solo ha ido para arriba. O sea, es una empresa que es un misterio porque nada más va para arriba. Y poquito después Pixar también tuvo este como estos flanqueos, estas películas que no son el mismo éxito que otras películas. Entonces te debes recordar que uno no eres una persona perfecta que tiene la capacidad de simplemente mejorarse y reinventarse, porque hasta el mismísimo Kanye West, el mismísimo Drake, el mismo quien sea, el mismo Carling tiene especiales que son una maravilla, pues también tiene especiales que son malos, que no son una maravilla para todos. Y le sucedió a los grandes a grupos como The Who, o sea, todos The Clash. El último disco de The Clash es una mierda. Entonces tienes todos estos ejemplos en los que dices ok, si hubo esta curva de ascendencia de los artistas, creadores, como les quieras llamar, pero también están como estos picos de bajada. Y está en ti de nuevo. Voltear para arriba, wey. No más que cuando voltees para arriba y no escupas, porque te puede caer encima. Ok, a ver. Vamos a regresar a lo que estábamos antes. Viste en YouTube y dijiste de aquí soy. Estuviste marcando al 22 estudio 22. Café 22, perdón. Ahora una taquería. Bien ahí. Felicidades a la persona responsable de tener el cibi jibis de la comedia mexicana, la cuna de la comedia mexicana en la Ciudad de México, porque en Monterrey ya había mucho tiempo y decir voy a abrir el camarón panzón y el camarón panzón duró lo que un pedo en la cola. Y ahorita es un señor taco. No considera el cómic seller ahí en Nueva York y te dicen ah, pues ya no. Y ahora hay una de brownies. Vende las cosas así, wey. Había foros que tenían esa oportunidad y la dejaron ir. Tres foros en específico la dejaron ir. La gente no ve. No, no. O sea, hay veces que no ves más allá o hay veces que el hambre, pues es cabrona, wey. No, no, no. Ahí tenían algo muy especial y lo dejaron ir. O sea, sería un foro al que le tendríamos mucho cariño a los comediantes, a pesar de cómo lucía. Bueno, y a ver, estamos hablando de eso. Entonces llegas, pierdes la oportunidad ahí y dices va. ¿Qué pasó? Me trepé. Me trepé. Vi al piso la mayoría del show. ¿Invitaste gente? ¿Viva solo, wey? No, no, no. Fui solo. Le había avisado amigos. Esto fue lo que sucedió. Le había dicho amigos de la universidad que iba a ir porque ya era como es el pendejo que está chistoso, wey. Ya era en la carrera. Entonces ya como estudiaba en publicidad, había que entregar muchos proyectos audiovisuales. Entonces todo lo que yo entregaba era cómico. O sea, me acuerdo que una vez un maestro nos dio un guión de drama que teníamos que teníamos una clase como de producción audiovisual y era muy chida porque nos daba el guión y para el final del día teníamos que entregarle todo. Ok. O sea, editado. Era un día de chinga. Ajá, era un día de chinga. Y era muy padre porque era como este rush de sacar algo. Y me acuerdo que primero nos dio como esta carta abierta a hacer cosas. Y una vez nos dio un guión de drama y lo convertía a comedia. Y el maestro nos dijo así como me acuerdo que nos regañó así. Es que no puede ser. O sea, todo lo que entrega su equipo es de broma. Todo le meten comedia. Les di un drama y lo hicieron comedia. Bueno, pero el salón se estaba riendo, ¿no? Profe, ¿qué nos va a decir? El salón. ¿A poco no, salón? ¿A poco no, salón? El salón ya ubicaba que lejos de ponerme en el tema de ego, ya ubicaba que era suyón, wey. Vamos de nuevo. Simpático. Entonces les platiqué. Oigan, ¿saben qué? Me voy a subir. Y había un amigo muy cagado que también le decía, súbete, wey. Vamos juntos. El wey nunca se animó. Y le decía todo así, wey, me va a subir, me va a subir. Avísanos qué día. Entonces tuve un examen. En ese entonces estaba yendo en la tarde a la universidad. Tuve un examen y pensé que le iba a acabar más tarde. Entonces le hablé a Gloria y le dije, ¿sabes qué? Tengo examen. No llego hoy. Y ya a todos mis compañeros les dije, ¿saben qué? Ya cancelé. Hago el examen en chinga. O sea, como que neta, ¿estás el examen? No lo acabé, ni siquiera recuerdo la calificación. Y salí y hablé al café 22. Y ya estaba el cojo con 15 minutos. Ok. Entonces hablé y le dije a Gloria, oye, Gloria, no pensé que fuera a acabar tan rápido mi examen. Siempre sí. ¿Me puedo subir? Así que siempre sí. Me dice, híjole, es que ya está otro chico, que era el Hugo Pérez, el cojo feliz. Y me dijo, pero a ver, está bien. Perdón, cojo. Le voy a quitar cinco minutos y te los voy a dar a ti. Ok. Entonces me fui. O sea, como que ya los compañeros que les había dicho, les dije, oigan, siempre decía todo de no mames, ya me voy a mi casa. ¿Cómo me avisas esta hora? Era ya como las ocho de la noche. Me fui en chinga al lugar. Me subí súper nervioso. Recuerdo ver algo. ¿Tenías armado ya algo? O sea, de que 15 minutos y ahora chingale 5 minutos. Sí, se los platicé a mi mamá en el coche una vez. Así como que estábamos yendo al súper y dije, oye mamá, quiero probar esto. Le conté todo el de los antros, el de Curi. Salió, se rió y dije, ok, ahí está. Entonces me acerqué con algunos amigos y medio se los platiqué. Ok, ya está. Vamos. Ahí lo probé, lo conté y. Decías que le dijiste al cojo que lo veas todo nervioso. Al cojo. Yo lo vi. O sea, yo estaba nervioso porque el cojo traía buenos chistes desde esa noche. O sea, traía el chiste de yo no me puedo poner unos lentes oscuros y sacaba unos lentes oscuros y recuerdo su manita temblándole. Mira qué buen ejemplo. Trae unos lentes aquí como sacó su mente temblándole. Yo no me puedo poner unos lentes oscuros y ya sacó el bastón porque me si no, la gente piensa joven va a cruzar. Y desde esa noche traía ese chiste el cojo. Y dije cabrón. Y en ese entonces nos lo vendían como un concurso. No había ningún pinche concurso. Si ganas el concurso, vas a poder ser parte de Risas Inc y formar parte del prestigioso taller de Héctor Suárez Gomis, donde te va a recomendar que traduzcas chistes. Entonces lo vi y dije a la madre, pues ya valí. Y me subí muy nervioso. Conté el chisterco que vi el piso y el dueño del lugar me dijo. Me dijo estás este. Me dijo cuántas veces te ha subido? Y yo es la primera. Y el güey como que pelójitos dijo. Ah, no, pues. Y ahí te digo es reconocer la aptitud de decir que me sé para el escenario. Ahora vamos a pulir lo que sucede aquí para poder divertirme en el escenario, que es algo que aprendí años después, porque un momento en carrera en el que me frustro mucho. Mientras estoy tureando ciudadano mexicano, me frustro mucho. Empezó a decir no es chistoso, es que esto no es chistoso. Y me dejo divertir y me dejo divertir y me dejo divertir. Y veo a un bajista de jazz que se llama Chester Hansen. Y estaba el güey tocando así. Y mientras tocaba tenía los ojos cerrados y estaba pegando brincos. Y se está echando un solo debajo. Y era con los ojos cerrados y así disfrutando un chingo. Y en ese momento, después de siete años, ocho años de carrera, tuve una catarsis y dije, claro, te partes el culo abajo. Haces todo el trabajo previo. Te encargas en open mics, en guión, en lo que sea de perfeccionar este producto para que una vez que estés en el escenario o en la conducción, lo que sea, te diviertas. Y ahí ya todo fluye a carajo. Vamos a usar de ejemplo de mentes. Tú estás ahorita disfrutando esta plática porque tienes una serie de elementos que te permiten sostener esta plática. Y entonces ahorita ya entras y la disfrutas y es como jugar. Sí, ya es lo que logras hacer también. Lo que lograste hacer hasta este momento ya ya fue. Y ahorita ya nada más es disfrutar. Es lo que fluya. No vas a estarte juzgando como quien escribe y estás editando al mismo tiempo. Pues no, no avanzas. Es correcto. Ok, espérate. Entonces te fue chingón. Sí, te fue chingón. Cómo brincas de me fue chingón en mi primer stand up a ser el primer stand up o el primer especial en Netflix, en Hispanoamérica? Sabes este cuando todavía no existía, cuando todavía no era tan 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 poderoso. Ese es el fenómeno que soy el stand up. Cómo se da ese salto? Cómo le haces? Cómo pasas de de soy un morro que soy el chistoso y tengo algo de talento, pero tengo que pulirlo? Ah, tengo un equipo, tengo un manager y esto ya es algo formal y algo serio. Tengo un. Me dicen de Netflix y ya pudimos hacer otro especial. Cómo haces ese ese salto? Y te lo pregunto en parte porque muchos que estamos escuchando esto queremos decir cuál es el secreto, güey? No, o cómo se le hace? No, cómo? Cómo se cómo se llega a esos a esos niveles en que te volteen a ver, en que te ofrezcan oportunidades? Cómo? Cómo es? No es tan. Creo que ahí tuve suerte y pido una cámara, como dice el Pepe Peralta, pido una cámara, una disculpa a los comediantes argentinos, españoles, todo habla hispana. Creo que había gente con mayor currículum. Este Chile, Colombia había gente con mayor currículum que se merecía estar antes que yo en Netflix. Fue una serie de conciencias y yo lo veo como dos, tres, dos, tres, eh? Porque lo estuve presionando mucho, un poquito como de hasta suerte. Como si no? O sea, me tocó ser. Si no era yo, iba a ser otro eventualmente. Lo que sucedió fue que yo presioné el tema cuando empiezo a crecer en stand up comedy. Y después llega el Vine y llega el famoso. Tú empezaste en Vine. No, 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 no. No, mi siela. Discúlpame mi siela, pero ya llevo tres, cuatro años en esto. Mi siela. Entonces entro a Televisión Azteca con un programa que iba a ser con Sofíaño de Rivera, que originalmente era un formato español que se llamaba hacer lo que hicisteis, que era una especie de de sub como la sopa, que era un resumen semanal de varias cosas de la televisión. Un poquito como la resolana, pero más como de distintos canales. Entonces hacer crítica, comentarlo sin sketches y nada más comentarlo. La host iba a ser Sofía y yo iba a ser el cohost. Ok. Como has visto en Conan O'Brien, que se sienta al lado de Tim Coco, no? Ahí te echan el cotorreo y tira punchlines, pero éramos muy nueva escuela. Entonces el productor que nos metió ahí, que estaba produciendo algo que se llama a las mañanas del 7, Raúl Campos dijo traigo este talento nuevo. Raúl Campos confiaba completamente en nosotros y dijo traigo este talento nuevo, que es trae este desmadre y son estos dos güeyes. Está muy cagada. Estaba Sofía ya jalando mucho en ese entonces y este mocoso que está empezando que este se caen bien. También agradezco Sofía me recomendó igual en ese momento. Entramos a Televisión Azteca y le dicen a si te vamos a dejar trabajar con la nueva escuela, pero como condición te vamos a poner a un productor de la antigua escuela. Entonces nos ponen un productor que literalmente producir un formato que se llama Chichis sin algas. Así se llama Chichis sin algas. Chichis sin algas es a este productor le comisionan un programa que se llama tempranito y le dicen tú agarra tempranito, llévalo al o sea termínalo. Empínalo. Ajá, empínalo. Tal cual. De la misma empresa te dicen empina tú el programa. O sea, te lo estamos pasando porque el productor ya está harto, ya todos están harto y ya que se vaya al carajo el programa. Entonces dice este productor que agarró el programa y dijo ni madres, vamos a hacer que tempranito sea una chingonería. Y por eso se se volvió reconocido ese productor dentro de Televisión Azteca con el formato que se llama Chichis sin algas, que Chichis sin algas para que no sepas es un formato. Así se llama. Yo creo que ya no le dicen así porque afortunadamente han cambiado los tiempos y ya no estamos hablando de ese entonces. Meten este productor que el formato Chichis sin algas es más o menos sin ánimo a criticar multimedios. Es eso. Es eh. Estamos aquí. Y unas muertos bailando. Si vamos a mandar. Sabes y los payasitos y cosas así. Es como y desmadre en el set y papelitos y muy chichis sin algas. O sea, chichis sin algas. Con cursos y cosas así. Ajá, como muy correntón y vamos a bailar. Y a repujar. Y ahora vamos con el clima. Hay que ir al clima, pero no más traen una faldita corta. Qué bueno que la televisión está dejando de ser así. Y al entrar a ese. Era un vato. O sea, una persona que producía algo en Chichis sin algas. Y lo habían corrido por ser una persona bastante explosiva. Esto nos va a servir más adelante. Lo habían corrido por ser una persona bastante explosiva. Y le dicen que tienen que trabajar con él. Ajá. Y es como el gran regreso de este cabrón a la televisión. ¿Sabes qué? Vas a regresar. Ya no seas un pinche loco que le grita a la gente. Y lávate el hocico, cabrón. Si me estás escuchando, sabes quién eres, güey. Y lávate el perro hocico. Porque entras a una oficina, te sales y dejas un vaho de olor a mierda, güey. O sea, era como. No le han jalado al baño. Ah, no es que entró Alejandro a la pinche oficina, güey. De plano sí, güey. Ajá. Una halitosis cabrona, güey. Ok, ok. No, no, no. Qué cosa tan espantosa. Pero vas a estar bien, vas a estar bien. Este tipo nos empieza a cambiar el formato. Grabamos un pilito y nos dice ustedes no dan el ancho para la televisión. Entonces vamos a tener que meterles a Inés Gómez Montt. Y a Inés Gómez Montt le dicen te vamos a dar un programa de chismes y vamos a meter a Max Villegas. Y a Max Villegas le dicen te vamos a dar un programa de estilo y lifestyle. Ok. Y a Sofía y a mí nos dicen les vamos a dar un programa de comedia. Entonces nos ponen a los cuatro, cada loco con su tema. Entonces era un masacote el programa. Y este productor me corre a mí, corre a Sofía, corre a Max Villegas un día antes de entrar al aire. O sea, se pone a gritarnos a los tres antes de entrar así de que entramos al aire en día. Y tú estás despedido, hijo de la chinga. ¿Qué? Deja de crear este ambiente, idiota. Ok. Entonces corren este tipo. ¿Cómo tienen a gente así trabajando en esos lugares? Está bien cabrón, ¿no? Pues yo creo que los tiempos han cambiado. Será reciente que ha cambiado, pero ¿cómo? A Mau Nieto también lo corrió. Mau Nieto estaba trabajando con nosotros. No, antes. Y lo corrió también. O sea, pero te corría y como ¿por qué no viniste? Porque me corriste. ¡Nada, te corrí! ¡Qué horror! ¿Por qué saliste? Un tipo espantoso. Pero a la par estaba Raúl Campos, que era la persona que se obligaron a contratarles. Y bueno, que como que nos apoyaba mucho. Y justo en este día que se puso a gritarnos, se pasó el chisme arriba. Oye, pasó esto antes de entrar al aire. El chisme escaló. Y le dijeron a este güey, llégale a la chingada. Entró Juan Pablo Matarredona, que ahorita lleva a Netflix Latinoamérica. Y intentó salvar este barco que ya estaba un poquito insalvable. Y para ese entonces la persona que nos contrató Raúl Campos se sale de Televisión Azteca. Dice yo ya estoy acabado en esto. Luego se sale Sofía y terminan el programa. Y es algo que yo siempre le voy a criticar a Televisión Azteca. Tienen demasiados procesos. O sea, para cobrar, para entrar, para lo que sea. Y tenía yo mi tarjeta de empleo y nos dicen les vamos a platicar del nuevo proyecto El Hormiguero, que es el formato español que habían comprado en el que ustedes siguen siendo parte de. Voy a la junta en donde nos presentan El Hormiguero, que se fueron a grabar. Pero para esto nunca salió el otro. Sí, salió, estuvo al aire. Nos tuvieron seis meses preproduciendo y estuvo al aire. Me parece que seis o siete meses y lo bye. Ajá, porque los programas que estaban en la mañana los tenían bajo contrato. Entonces era tú estás obligado a hacer este y en el luego te vas al noticiero y lo otro. Y entonces no le costaba a Televisión Azteca. Cuando nos meten a nosotros, pues ponen por fuera. Entonces le empieza a costar y dicen sabes qué? No, honestamente. Y suena muy perdedor esto, pero éramos el programa con mayor rating de esa barra matutina. Y pero pues no le costeaba Azteca. Estabas orgulloso de estar ahí cuando tú como lo veías. Yo lo veía como que estoy ganando. Yo cuando entré a Televisión Azteca todavía no me graduaba. Cuando me estoy graduando, yo me estoy graduando con un contrato en Televisión Azteca. Yo lo veía como estoy haciendo dinero joven. Ok, quiero aclarar eso. Yo me partí el culo por mis cosas. Mucha gente es como así. Esa güey nació y tiene contactos. No, ninguno tiene contactos en Televisión Azteca. Como que lo hice por mi propia cuenta. Nos avisan sacar el programa y me acuerdo que me decían a ti te está dando gusto. ¿Verdad, Carlos? Y yo, ¿qué? ¿De qué hablas? No, si no podía yo estar más triste. No, vamos. Me acuerdo que ese día nos fuimos a comer al restaurante que estaba enfrente y un escritor dice algo muy cagado, porque va llegando otro de los escritores así como subiendo al elevador del centro comercial. Y dice el pendejo nos acaban de avisar que se acaba el proyecto. Había gente llorando y la chingada. Yo así y dice este güey va subiendo de los escritores y dice ah, no mames. Yo antes trabajaba con ese güey antes hace media hora y nos van a presentar el hormiguero. Mau se queda. Este escritor se queda. O sea, varias personas se quedan ahí. Y yo lo voy a pasar mi tarjeta de empleado. Ya no pasa. Entonces entro y digo, oigan, mi tarjeta. Ah, sí, ahorita te generamos un folio de entrada. Entro y digo, oigan, ¿qué pasó con esto? Ah, sí, es que como se acabó ese proyecto vas a tener que hacer otra vez todo el proceso para que dije con permiso. Vámonos de aquí. Me voy a hacer stand up comedy. Hablé con hacían unos. Le llamo yo gangbangs de producción para esa gente que está empezando. De repente te agarran entre dos productores y se ponen a hacer. No, es que tú eres muy bueno y tú tienes que estar aquí. Y yo ya sabía que me lo iban a hacer. Entonces dije me voy a brincar con. Estuvo muy mal. Me brinqué a Matarredona y me fui con el que en ese entonces era el director de espectáculos que estaba ya llevando el programa. Y le dije Alexis, ya me quiero ir de aquí. O sea, yo ya no quiero estar aquí. Yo ya me largo de aquí. Y al día siguiente me habló Juan Pablo. ¿Por qué me haces esto? Vamos a tomarnos un café y nos tomamos un café en un Starbucks. Frente a Teo Azteca y me dice por qué me brincaste? Y yo porque los conozco. Me iban a hacer gangbang. Entre los dos me iban a convencer. No, no hubieron hecho tal cosa. Tú tienes futuro aquí. Tienes que estar en la televisión. La chingada. Y en ese momento ya no importaba lo que yo estuviera ganando. Yo ya había visto el valor de mi trabajo y no voy a decir que la pasé mal. Aprendí muchísimas cosas en Televisión Azteca. Ética laboral, guión, producción, cómo trabajo una producción, cómo debe ser, a qué hora debes llegar. O sea, con varias responsabilidades que aprendí ahí. Pero ya me estaba yo quebrando. Ya. O sea, al final del programa yo me estaba partiendo el culo y yo no veía como para dónde. Entonces, pero veías afuera, veías tracción. O sea, veías que de pronto ya hay más audiencia. Ya empecé a buscar gente. Pero en ese entonces yo llenaba el cine tonalá como de 100 personas cada dos fines de semana. O sea, cada 15 días podía dar un show. Ok. Y ese show me generaba un ingreso regular que no tenía nada que ver con lo que era el contrato. No te estoy diciendo que ganaba los millones, pero para los 24 años que tenías. Pero voy a vivir con eso. Voy a vivir yo ya chido. Hablé con este productor y me dijo, con Juan Pablo. Me dijo, es que tú te tienes que quedar aquí porque es muy importante lo que tú haces. Y si está empezado en la televisión le dije, pero yo no quiero eso. Yo soy más feliz parándome la pinche tabla del cine tonalá frente a 100 personas. Eso entonces ni siquiera pasaba por mi cabeza el hecho de un tour. O sea, a mí me decías, entonces vas a dar un show en otra ciudad. Y yo me empezaba a cagar de nuevo. Es como tengo que reestructurar mi show para que la gente en Puebla, en Querétaro, en Guadalajara lo entienda. Yo en ese entonces nada más le tiraba a 100 personas cada 15 días. Y le dije, esto es lo que me hace feliz, güey. Con permiso. Ya sé. Y ahí se acabó mi paso por Televisión Azteca y poquito después me busca Raúl Campos y me dice, hay que producirte tu especial. Hay que hacer algo que se llama multicast, que se lo vendes a varias televisoras en Latinoamérica, en Televisión Azteca y sale en varios lugares. Y le dije, no, lo quiero en Netflix. Ah, sí. Yo lo quiero en Netflix. En ese entonces el original de Netflix no se entendía bien bien qué era, porque todavía no había tantos originales. House of Cards fue de los primeros. Y yo recuerdo estar escribiendo guiones y como saber de la existencia de House of Cards. Ok. Y me acuerdo cuando vi que existía House of Cards, dije como chale, pinche Kevin Spacey se le está yendo la mierda a la carrera. Está ahora haciendo series para Netflix. Ok. Y mira, mira ahora cómo han cambiado las cosas. Me digo, Kevin Spacey que se va de la chingada, manito pervertido de mierda, pero le cambió la carrera. Claro. Y yo decía, yo quiero estar en Netflix. Quiero estar en Netflix. Y fue un proceso como de dos años. Ok. Grabamos un demo. Se lo entregamos a Netflix. Dos años para poder salir de eso. Dos años de estar presionando, presionando, presionando. Y estuve y me decía, oye, consigo otra plataforma. No, Netflix. Y un día me habla y me dice, ya te conseguí Netflix y va a ser original. Y le dije, qué chingados es un original. Y a mí me ubicas cuando sale. Es un original. Y ya lo grabamos. Pero en ese proceso de dos años, ¿qué hacías? O sea, qué? Y le decías a la gente y yo quiero estar ahí. O mejor no les digo para no darles ideas a los demás. O sea, ya te habías metido en el en el círculo o en esta. Cómo le como? Pues como este comunidad de comediantes de aquí. Cómo? Qué pasaba en ese inter? Porque te saliste de un buen trabajo donde te pagaban bien ambiente tóxico, si lo quieres ver, pero te pagaban chingón a ahora por mi por mi cuenta y hasta que llega el especial. Pero por lo pronto que de qué vivías, güey? Hay shows. Me puse a dar shows privados también. Recuerdo que tenía una ex novia a la que le dije, oye, se acabó el tema de este acá. Disculpa que ahora esté viendo a Chumel Torres y Alex Díaz para grabar estos videos de una pendeja que se nos ocurre que se llama Adolescentes Peligrosos. Entonces vamos a estar. Le dije esto no sana como trabajo ni me van a pagar, pero sé que me va a poner en el. Va a sonar muy mamado esto en el psique de la gente en que te tengan aquí presente. Y eso es algo muy importante que debes aprender para esta carrera en la que te dedicas a medios, que es si tú quieres que la gente te reconozca y vaya a tu show y vea tus contenidos. Tienes que estar presente. Tienes que estarte mostrando y decirles mira, estoy cagado, soy chistoso. Entonces una vez que grabas 100 episodios de la cotorrisa y 100 ocasiones te vio la gente y dice es que yo veo a esos güeyes, es que yo escucho a esos güeyes. El día que anuncias hoy voy a presentar aquí toda esa gente va a estar ahí y va a decir yo es que yo quiero verlo. Yo quiero verlo porque yo lo conozco y cada semana yo lo veo y yo lo sigo en ese momento. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Tengo que estar a la fecha. Es eso. Tengo que estar presente porque si no esta vela se apaga. Y ahorita hay un nivel de competencia gigantesco. Entonces es todavía estar más, más, más presente. Y en ese tiempo, pues fui paciente, desarrollé mi guión, le seguí dando al stand up comedy. Finalmente se se grabó este especial y es igual un madrazo de realidad, porque cuando yo lo grabo, dije ya estoy en Netflix. Pero si sentiste todavía te falta si sentiste un a huevo ya. Sí, dije ya estoy y si ya habían ese entonces chistes que se estaban viralizando y cosas así. Pero fue ahí cuando sentí como el madrazo de realidad de ah, te tienes que preparar todavía más. ¿Por qué? ¿Por qué te pasó eso? Porque los comentarios no fueron del todo como los esperaba. Y cuando salió el especial de Daniel Sosa y cuando salió el especial de Sofía, ahí fue donde más sentí el madrazo porque despuntan, pero durísimo. En especial Sofía despunta con ese especial. Y yo dije madre santa, si yo estoy más cagado, güey. ¿Qué falló ahí? Si yo la veía en YouTube. ¿Qué falló ahí, güey? ¿Qué falló? ¿Y qué crees tú que falló? O sea, ya hablando como de tiempo, como de tiempo de prepararte, tiempo de que debió haber salido en otro momento, tiempo de que? Porque yo lo veo, yo lo vi ahorita para prepararme y a mí no se me hizo. Porque te he escuchado hablar en otras ocasiones diciendo no, es que no estuvo tan padre. No, te faltaba preparación. Perdón, como yo lo vi y a mí sí me dio risa. Creo que el comediante, perdón, si no, no digo. Y obviamente hay mucha diferencia entre entre ese al más reciente. O sea, sí hay una diferencia, pero yo tampoco diría que no mames, güey. No, no es un mal especial. No es un especial que me gusta, el cual me siento orgulloso. Lo veo, está bonito, está coqueto, pero fue el primero. Necesitaba mayéutica la gente. Necesitábamos ensayos para saber qué es y si se hace, qué no se hace. Lo que yo aprendí de ese especial es y tip para cualquier persona y lo he hecho en otros podcast es si tú le vas a confiar a un cardiólogo que te abra el pecho y te haga una operación y el cardiólogo te dice lleva más o menos cuatro añitos dándole a esto. No, chinga tu madre, güey. No, tráiganme al especialista. Lo mismo con el stand up comedy. Y por eso en Estados Unidos es una industria tan pesada. Pero ahí quién fue el cardiólogo? El cardiólogo? Pues nadie. Ahorita puedo decir que se hizo el cardiólogo a casi 10 años de carrera. Oye, vas a ser el primero, pero no sentías que tenías las tablas? No, yo sentía que tenía las tablas para hacerlo, pero años después lo veo y digo si me hubiera esperado un par de años más y hubiera trabajado más material, me hubiera parado muchísimo más seguro en el escenario, cosa que sucedió con Sofía. Pero estás de acuerdo también que si hubiera dejado pasar ese tiempo, tal vez tal vez la historia es otra. O sea, si me da la impresión de que si hubo una exposición mayor, el tener ese especial, si hizo que aprendiera lo que aprendiste en ese momento y fue la 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 plataforma para después decir te chingar a su madre, vamos a hacer Life from Pachuca y lo vamos a hacer lo otro. No que si no hubieras empezado como como si no te has parado en ese café 22, pues a lo mejor pudiste haber preparado más y más tiempo y más meses para tu primer café 22. Pero pues eso te dio esa esa ese primer como ya, ya di un primer paso y puse una pinche primer bandera. Ahora sí. Sí, o sea, a lo que voy es que yo soy muy duro conmigo al ver ese especial y lo compra. Cuando me dicen oye, yo vi tu especial de Netflix. Ve Life from Pachuca. El Life from Pachuca ya estaba al tiro. El Netflix había andado a Verdezón. Como la que tiene, te presenta el novio en la foto. Pero está la mejor en persona, no? Es cuando la gente dice. Ya es especial. En YouTube hay otras dos que están mejores, pero es eso. O sea, el tiempo te va dando esa experiencia para ser mejor. Y te necesitas como reconocerlo. Ahora hubo gente a la que el mamó y te una locura. Hubo un tiempo en el que hacía yo bar mitzvás, porque los morrillos, los morrillos judíos estaban así con especial. Para quien no sepa, gran parte de la comunidad judía en la Ciudad de México vive aparte. Contratada en una zona de la ciudad. O sea, es como un promedio. Cómo se llama esa zona? Es por Interlomas y por ahí hay otra. Como que el tema es que hay mucho morrillo judío que está viviendo Interlomas. Otra realidad no salen a las calles, porque están ahí siendo niños de dinero de Interlomas. Esos güeyes me vieron en Netflix y dijeron este cabrón es una celebridad. Este güey es una celebridad y era muy cagado porque me contrataban para bar mitzvás de repente, que lo dejamos de hacer porque entraba yo y los niños se ponen así. No mames, el dios de la comedia. Yo párense, párense. Qué estás haciendo? El dios, el dios. Y uno me decía yo me sé tu película completa de Netflix. Yo me sé tu película. Te voy a decir qué chistes vas a decir. Y yo, pero traigo un nuevo show. No, vas a decir el de Curi. Y muy raro porque me tocó en dos bar mitzvás que los niños coreaban mis chistes. O sea, el cumpleañero como canción me obligó a decir esos chistes. Y bueno, es el cumpleañero, es tu bar mitzvá. No te lo voy a cagar. Traigo chistes nuevos. No, yo quiero escuchar el del antro y el de Curi y el del patacul y todos estos chistes que ya sacaste hace dos años, hace un año. Bueno, yo bueno y esto es muy raro porque iba yo diciendo el chiste y los niños. O sea, un público como de 10 de mocosos ahí, como 40 mocosos, 50 mocosos de mucho dinero coreando los chistes. Te juro, no es algo que quieres. No es algo que prefieres el elemento sorpresa de la risa. A gente es como. O sea, lo decían, lo decían. Era bastante incómodo. No mames y salía. Me acuerdo uno que tal vez no habría contas. Bueno, no estoy diciendo nombres, pero había un uno, el hermano de un güey que del cumpleaños del bar mitzvá que ojalá ya lo sabía, pero era como un gay de closet. Ok. Entonces el güey como que entra y me agarra y me dice habla de culos, habla de mujeres y de culos y de las chichis. Forzado, forzado. Órale, espérate, güey. Y en eso llega el morro del bar mitzvá, que el bar mitzvá, para quien no lo sepa, es cuando un niño pasa a convertirse en adulto. Y eso es como a los 15 años se los hace. A los 13 creo lo hacen. Entonces el niño era un monstruo. Era un monstruo el niño. Era su bar mitzvá. Y está el hermano diciéndome qué decir. Entonces ahí lo quita. Le dice quítate, fulano. No me acuerdo. Quítate, fulano. Tú ya tuviste tu bar mitzvá con reik. Déjame tener mi bar mitzvá con Richo Barrel. Y yo a la madre cuánto dinero hay aquí. Qué cabrón, güey. Entonces sí, creo que soy un poco duro conmigo al ser tan crítico de mi especial en Netflix. Pero yo puedo reconocer que si hubiera esperado un poco más, sería un mejor producto y se hablaría más de él. Ok, pero bueno, yo lo veo, por ejemplo, con Dementes. Hay quien dice oye, Dementes está muy bien y tal, pero yo como yo me comparo con a dónde quisiera llegar. Y digo no mames, todavía estamos lejos. No, y una vez que yo roga una vez que empiezas y una vez que empiezas, a lo mejor te dice tengo que llegarle a X, no? Que está a cierto nivel y estás muy lejos. Empiezas y empiezas a avanzar y ya es X. No, ya quiero ahora voy por más, porque ya veo que si logramos esto en este tiempo, podemos hacer esto más. No te pasaba a ti eso mismo. O sea, tú que así consumías comedia, que aparte consumes otra industria, que es fanático de la música y sabes todo. Y es una industria que tiene sus similitudes en algunas cosas. No como eso no te afecta para decir no mames, estoy haciendo esto, pero estoy muy lejos de como yo quisiera ver que hay gente que no tiene el acceso a esas otras referencias y que a lo mejor para ellos un chiste en tal lugar puede ser lo más cabrón porque no tienen cómo compararlo. No se me estoy explicando. Ya hice demasiadas bolas. Tal vez es como meter la parte romántica aquí. O sea, hablando de tener la parte romántica en la que es quiero hacer reír. Y es algo que platico, que es como el dinero no es lo más importante en este negocio, lo segundo más importante. No es lo primero, pero sí es lo segundo más importante. Pero lo primero es esta parte romántica, es con qué me siento yo cómodo y qué es lo que a mí me satisface y a mí me llena y me hace feliz. Una parte muy bonita del proceso es cuando te das cuenta que eres un poquito más grande de lo que pensabas. Y aquí está el señor Brian Andrade, que en ese entonces me manejaba, que me dijo yo toda mi vida he visto el teatro metropolita en este foro de 3200 personas en la Ciudad de México como un pico de carrera. O sea, como no mames, yo en 10 años que haga Metropolitan y llega este güey me dice va a ser Metropolitan. Y yo como y que vamos a regalar la mitad de los boletos que vamos a tener que nos haga segunda. Vas a confiar en ti y vas a trabajar en el show y va a suceder. Y entonces de repente ves que sucede y dices a la madre. Entonces ahí es donde entre él se te infla el pecho y dices ahora cuándo voy a hacer dos. Y recuerdo que tenía colgado el la persona que produjo el evento. Es One Eleven, no? Sí, me regaló un cuadro del sold out. Así que era el póster con el sold out y lo tenía colgado en mi casa. Y pasaba ahí sold out y de repente pasó un año ese sold out. Y dije quita ese pinche cuadro. Deja de voltear a ver el pasado. Deja de voltear a ver un triunfo anterior y empieza a ver cuándo vas por el doble sold out. Y una vez que logras el sold out dices cuándo vas por el triple sold out. Pero pero justo justo quiero hacer doble clic en esta parte mental que creo que es crítica de cómo le hace esta parte. Tú que eres tan crítico como dices y tú mismo eres muy duro contigo. Cómo balanceas el sold out perfecto lo festejo, pero también el porque me imagino que si lo piensas de que puede ser mejor, no? O puedo llegar todavía más y que no te congele el 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 siempre puedo mejorar y siempre puedo ser un poco mejor y siempre puedo hacer un show todavía mejor que eso te detenga a hacerlo, no? Como lo que decías, te pudo haber detenido el decir puedo perfeccionar más el especial de Netflix. Te pudo haber detenido a no hacerlo en ese momento. Cómo? Cómo? Cómo usas ese? Esa dualidad de persona para hacer las cosas que sucedan. Me explique o no explique? Profundiza un poco más. Hay veces que dices puta, puedo escribir una novela bien chingona, bien chingona, porque ya leía tal y leía tal y tal. Y sé que así es como quiero que sea. Puedo hacer una novela tan chingona y entonces no la empiezo, porque es que no es suficiente bueno, güey. Y es que híjole, es que si me explico, yo sé que tú, como tú me dices, oye Dave Chappelle, güey, quiero algún día poder tener ese pinche como éxito que lo mejor ha logrado tener o o su estilo o lo que lo que quieras, bueno, no este o la calidad o que hace guiones y hace no sé qué y hace tal, no? Pero está lejos. Más cuando vas empezando. O sea, hay un principio, hay un momento en el que ver eso lejano te motiva, no? Hice a huevo, pero luego hay un momento que te vas a acercar y que a lo mejor te empieza a decir, puta, no sé si voy a hacer daño. Sí, ya te entendí perfecto. Lo esto me lo dijo un amigo. Me dijo que lo platicaba de Dan Harmon, que es el creador de Community de Rick and Morty. O sea, es que este güey está en otro nivel. O sea, las cosas que haces están en otro nivel. Y me dijo el día que dejes de ver estos cabrones como dioses y los empieza a ver como los humanos que son y entiendas que es un cabrón como tú. Vas a poder tener los huevos de sentarte y empezar a trabajar eso. Y en el proceso te encuentras y dices. Ay, güey, con razón. Este güey es una pistola. Yo creo que hace bastantes horas nalga de estar sentado dándole vueltas, etcétera, que en un podcast un güey que es guionista le dice a Dan Harmon. Oye, como esta expresión que de repente tiene el escritor que no entregas nada, no entregas nada. Y cuando falta un día bajas todo y lo entregas y ya está. Y el Dan Harmon dice perdón que estemos en tu podcast, pero estoy en desacuerdo contigo. Si queremos ver buena televisión, tenemos que darle ese interés. Entonces a mí me comisionan un guión que tenga que entregar en un mes. No lo voy a hacer un día antes. Voy a dedicar ese mes a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y que ese guión se convierte en la televisión que a mí me gusta ver. Entonces tienes que reconocer esta parte en la que dices esta gente es talentosa y es chingona, pero es un humano como yo y nació con las mismas capacidades que yo. Ahora hay gente que tiene mayores capacidades, mayor tacto, mayor o mayores oportunidades. Obviamente si naces en Estados Unidos, que como dices a Nancy ahorita, Estados Unidos creo que es tercer mundo. Si ya está diferente la percepción de eso, naces como con mayores cosas a tu favor. Lógicamente van a trascender más. Entonces necesitas este balance entre decir yo puedo y puedo llegar ahí y decir hay niveles en los que nunca voy a estar por más que trabaje. Y entonces ahí es cuando te dejas de frustrar, porque el día que yo diga yo necesito ser billonario como Kanye West y tener su fama, pues voy a vivir frustrado toda mi perra vida, porque para empezar ya tengo 30 años y ese güey empezó a los pinches 13. Entonces es reconocer un poquito eso y también reconocer el lado humano, que si te obsesionas toda tu vida con entregar el trabajo y partirte el culo y decir es que soy creativo y soy demente y ahí pasó las horas, etc. Se te empieza a olvidar lo importante que el verdadero éxito es la familia, el verdadero éxito es la gente que tienes a tu alrededor. Y si descuidas eso, se va al carajo todo. La persona es algo muy chido que me decía mi terapeuta. La persona detiene la personalidad. Ok. Que es lo que vengo y yo proyecto. Pero atrás hay una persona que lo está deteniendo. Si esa persona se agota, se quiebra, se sobreexpone a sí mismo con este tema, se cae la persona y por ende se cae la personalidad. Ok. ¿Qué detiene esta personalidad? La persona, la familia, los amigos, el núcleo. Esas personas que te dijeron te voy a ir a ver no esta noche, pero sí en tu próximo show. Esa mamá que estuvo en el coche escuchando tu chiste. Eso es lo más importante. Ese es el verdadero éxito. Dos de mis tíos y se los digo cada vez que los veo en Año Nuevo y les doy su abrazo, Navidad, etc. Dos de mis tíos. Uno vive en Cancún. Uno trabaja aquí en la Ciudad de México y es ingeniero. Los dos se llaman Jorge. No tienen ni los mejores coches, ni las mejores casas, ni yo que nunca en su vida han volado en un helicóptero. Son personas de la clase media. Sin embargo, yo cada vez que los veo, les doy una abrazo y les digo eres la persona más exitosa que conozco porque tienes esto. Tienes esto. Tienes una familia hermosa que no es un muégano, que está detenida perfectamente, que convives con tu familia, que las escuchas, escuchas a tus hijas, te involucras en lo que hacen. De repente le entró a uno de mis tíos que sus hijas empezaron a hacer obras musicales. Entonces dijo yo quiero cantar una obra musical con ustedes y salió una obra musical con ellas. Entonces no mames y te estarán aplaudiendo este 400 escuincles en el teatro de Cancún. Y es la obra escolar. Pero a la hora que digas las gracias y estés tomado de las manos para dar las gracias y no estés frente a un metropolitán, vas a poder voltear a tu izquierda a la derecha y decir no mames, estoy dando las gracias por mis hijas junto a mis hijas, porque me subía esto que les gusta hacer, porque me interesé, porque me importó, porque las escuché en la cena, porque ese para mí es el verdadero éxito. Crear un núcleo de gente que te quiera más allá de lo que piense la gente de manera externa. Y eso se acaba. Y cuando te mueras, a menos que seas una persona que haya marcado la historia, a menos que seas pinches los Beatles o Hitler de mierda, vas a tener una página en la historia recordado para bien o para mal. Y eso de qué te sirve? Ya ni siquiera vas a estar vivo. Ay, dejé mi legado, me desviví y no fue feliz, pero hay una. Exacto. Hay una página en Wikipedia en la que puedes consultar mi discografía y si eres un morboso, irte hasta abajo y decir causa de muerte. Tengo este fetiche cuando estoy oliendo la biografía de un muerte, me voy hasta muerte y leo de que se murió. Ay, ya sé de qué se murió este güey. Recordar que si bien importas y tienes que proyectar algo para tu público, etcétera, la verdadera huella se va a quedar en tus seres queridos y alrededor. Y si no trabajas eso, si no trabajas ese éxito, no te vas a sentir pleno nunca en la vida. Y por qué entonces pelártela tanto para lograr lo que has logrado? Porque qué pinche divertido, porque qué divertido, porque eso es algo que me da gusto a mí y es algo muy bonito que puedes hacer cuando te. Y lo platicé con un amigo que trabaja en imbursa. O sea, te estoy hablando de algo que no tiene nada que ver. Me decía hay un momento en la vida. En el que le tienes que decir a tu familia sabes que no voy a estar un rato, me voy a desaparecer tantito porque necesito involucrarme en esto laboral. Necesito repartirme el culo para poder regresar a decir sé que estuve fuera un poco. Fui a conquistar, fui a conquistar esto que me permite ahora poder estar con ustedes en un momento de mejor dicha, mejor espacio, invitarles una cena, poder este no, mi hijito no, ya me hace poquito mi mamá. Mi hijito me clonaron la tarjeta y me vaciaron la cuenta del banco y le dije, pero lo bueno es que aquí aquí me estuve yo partiendo el culo año pasado mamita. Cuánto va a querer? Cuánto va a querer? Entonces como tener balance en esta parte. Tampoco es como la familia es lo más importante. Por eso me la paso en calzones todo el día conviviendo con ellos, porque los quiero un chingo y le ayudo a mi mamá. Yo hago los frijoles puercos y la sopa de lentejas, o sea, para que no anden diciendo es ese balance. Entonces Ralph Macchio Cobra Kai, motherfucker. Necesitas tener un balance en tu vida entre familia y trabajo, porque de otra manera se pierde. Y a veces hay que nivelar más una cosa y a veces hay que nivelar otra. Yo utilizo mucho el ejemplo de Franco Escamilla, porque es un güey que ha roto paradigmas a nivel mundial. O sea, qué pedo que dio dos shows en Londres y un show en Roma. A ese cabrón. Qué hablas show en Roma? A poco hay mexicanos en Roma? Yo no sabía eso, güey. Ya. Cómo rompe esos paradigmas? Sí, si bien tienes que dejar a tu familia un rato y decir ya sé, los extraño y esto me está partiendo horrible. Pero ahorita en pandemia puedes ver cómo el güey está guardado en su casa con su familia, pasándola chingoncísimo. Es balance. Recordar que está esta parte romántica en la que habrá. Así que es a tu familia, pero en la que tienes que proveerla también. Y decir aquí está esto para ustedes chingón. Y a ver, voy a cambiar un poquito de tema, pero tiene que ver por qué arriesgarte. O sea, hiciste Netflix en el especial y luego dijiste vamos a hacer. Vamos a pagar nuestro propio especial. No, yo no dije eso, lo decidió alguien sobre mí. Eso por qué? Por qué animarse a decir? Vamos a pagar nuestro especial y luego para el de Ciudadano Mexicano? O sea, cómo? Cómo para Life from Pachuca y Ciudadano dices? Pues ahora lo vamos a hacer por nuestras propias. Y te pregunto porque creo que estamos en una época en la que muchas personas, especialmente en la industria del entretenimiento, trabajan para alguien más. No, tú eres el talento, pero me contrata no sé quién para hacer el late night en tal lugar. No me contrata tal, pasa alguna polémica, te cancela, no? O le va mal el programa. Bueno, pues es pedo de ellos y mi como quiera me pagaron. En ese tipo de esfuerzos que tú estás haciendo es pues yo me la estoy jugando y estamos invirtiendo una lana en hacer que suceda y yo tomo el riesgo. Por qué beneficios contra lo recomiendas? Es mejor eso o es mejor esperarte a depender de alguien? No sé si me pudieras dar un poco de luz sobre ese pedo. Si espera alguien. Todo así anti de mentes del speech. Si espera que te caiga la oportunidad. Quincena, que te den quincena. Ya con eso chingaste. Ya te pagaron por un guioncito y te puedes pagar la renta. Ya estás del otro lado. No es. Poder. Cuando ves los créditos de algo que te gusta de una serie, de una película, ves como muchas veces dice productor ejecutivo. Qué es el productor ejecutivo? El que ejecuta, el que hace que eso suceda, el productor ejecutivo. Y empecé a notar que muchas veces gente que yo admiraba era el productor ejecutivo. De lo que estaba viendo y hace sus propias. O sea, todo de lo suyo y de cosas para otros comediantes, para otras comediantes. Entonces decides volverte el productor ejecutivo. Entonces tú mandas y entonces no te contrataron para un late night show. Tú llegaste y dijiste vamos a hacer un late night show y se va a hacer así. Entonces no puede llegar ni decirte no sabes que esto no se puede. A cómo chingando sea poder? Yo soy el productor ejecutivo, güey. Vamos a ver quién de qué lado más que la iguana, cabrón. A ver cuál huele más. Vamos a ver quién la pesa más la verga. Y sucedió esto con Life from Pachuca. Yo ya traía el estaba yo listo para sacarlo. Tuvimos la plática con Netflix. Veníamos ya de abrazo genial y abrazo navideño, que abrazo navideño se grabó la misma noche fuera de Navidad. El show no estaba bien probado y no fue básicamente lo que esperamos. También me siento orgulloso. Le eché mucho de abrazo navideño. Cuando picho la idea a través de una casa productora, Amazon apenas estaba empezando en México y me dicen Netflix ahorita no está interesado en un especial tuyo. No sé si esto fue lo que me dijeron, porque nunca lo conseguí. Netflix ahorita no está. No quiero ahorita un especial contigo, pero nosotros lo marcamos. Están estos chicos, esta plataforma que se llama Amazon Prime y le dije que está empezando en México. Y si pongo ahí mi especial va a ser lo mismo que si lo pongo en el pinche Canal 4 en Galavisión, lo van a ver tres pelados. Dije con la pena. Y ahí esto entonces donde sacrifiqué era o recibir el cheque de Amazon de no sé cuánto, porque ni siquiera entrar a negociación o decir sabes que mi hijo ya se me viralizaron dos o tres videos en YouTube y Facebook. Porque no le tiro yo a la viralización de mis propios videos con mi producción, tomando mis decisiones, cosa que sufrí yo en abrazo genial y en abrazo navideño. Al no involucrarme yo en la producción ejecutiva, tomaron decisiones por mí. Ya dije ahora me toca a mí para que vamos a demostrarle a la gente. Si la cago, la cago yo y si me da bien. Y yo sentía que era como mi mi último. Así era. Decía este es esto o ya al carajo. Este culero lleva tres especiales y ninguno tiene un pinche 10. Fue que me tomé en serio este tema de vamos a dar risa, vamos a dar risa. Entonces le di y le di y le di y le di y lo dije vamos a construir audiencia. Entonces vamos a abrir todos los vinos con yam yam extravanza para construir audiencia. Ya que tengamos a la audiencia así chinguele hasta el especial. Pero en el momento en que me dan esta llamada, me acuerdo así como se me desmoronó el corazón porque había platicado con Rodrigo, mi manager. Cual llamada? La de no la de Netflix. Y era bastante razonable porque. En ese momento Netflix ya le apostó a los comediantes de Latinoamérica, a varios comediantes de México y tenían 15 especiales en cola. Y se me hace bastante lógico que si Netflix había sacado prácticamente un especial mío cada año, la gente iba a decir como otro más güey. Bueno, este cabrón a quien se está cogiendo en Netflix, güey, el amante de Reed Hastings, el CEO de Netflix, a quien se le está. O sea, a quien se le está cochando para tener tres y cada año está en Netflix. Hijo de la chingada. Entonces eran 15 comediantes. Yo dije échale que sean 15 por meses, año y medio. Traes un chiste de Peña Nieto va a valer verga. Es cierto. Y había yo platicado con Rodrigo, mi manager, como mierda, güey. Así que ya sabes, como acá como de la peda de que no, güey. Y si no lo dan, lo hacemos, eh? Lo hacemos nosotros, güey. Y me acuerdo que me da la llamada y vaya saliendo del radio. Le hablo y le digo, Rodrigo, me acaban de decir que no. Lo vamos a tener que hacer. Y empezó este proceso larguísimo que se encontró con miles de tropiezos durante todo. Todo este tema de poder grabarlo fue una verdadera. Por ejemplo, es lo que la gente no ve. Es lo que no ve la gente. Pero qué? Por ejemplo, qué tipo de madre? Este cuando estaba yo haciendo los últimos shows para probar. La gente es muy buena para decir. Ah, ese no me dio risa o tal, pero los últimos shows para probarlos eran shows gratuitos y la gente no iba. Ok, el proceso de edición me pegué de cerca. El proceso del pago en ese entonces ya no estaba generando tanto. Entonces fue como fundar la lana, conseguir director, conseguir producción, decidir. Estaba yo en la junta y me acuerdo que dije como ya, pues nos vamos a grabar Live from Pachuca. Y un cabrón me dijo no mames, ponle así, güey. Y yo neta, no está muy miedo. Y me dije güey, me dice güey, ¿quién dice Live from Pachuca? Y yo sí es cierto que íbamos a jugar con ese concepto. O sea, Live from Pachuca vamos a incluir esto dentro del círculo. Luego el director que lo trabajó no me entregaba la pieza final. Entonces tuve que yo ir a parar y decirle sabes qué? Me voy yo a editar la pieza final. Entonces me tuve que ir a parar y sacar yo el otro día y sentarme con mi manager, hacer horas nalga, editar segundo por segundo el especial para que saliera. Como yo quisiera, escuchar cámara, etcétera, para que saliera como yo quisiera. Igual basado en comediantes que admiro que acababa la especialidad, editado por el pendejo que lo está ejecutando. Y que coincidencia también productor ejecutivo. Entonces dije vamos a aventarnos esta chinga. Vamos a invertirle esta lana. ¿Cuánto tiempo fue? Para ser dueños del contenido. ¿Cuánto tiempo habrá sido? Como todo el procesito, güey. Ah, luego fue el temblor a la verga. Iba a grabar en Pachuca y terminó la Ciudad de México. El fin de semana que iba a grabar en Pachuca. Claro, se había olvidado esa mierda. ¿Tembló? No, hombre. Y no era como que ya sabíamos que tembló. Sí, ríanse. Pero aquí quedé unas risitas en Pachuca. Entonces tuvimos que... Y lo mismo me dijo el director, mi hijo. Y sabes que ahorita en el mismo momento grabaron especial. O sea, se cayó la Ciudad de México. No es como que... Sí, claro, tienes toda la razón. No, entonces atrasamos la grabación del especial. Y en el especial estábamos con una pinche tensión entre... Esta es la última vez que puedo. Es lo que te iba a decir. La presión de que este es mi one shot. Este es mi one shot. Mucha gente había comprado su boleto para la otra fecha. Entonces para esa fecha no podía ir. Y teníamos en la grabación de un especial butacas vacías. Y ahí nos tienes a nosotros arrancándonos los pelos de la verga. Así que... ¿Qué vamos a hacer? Y les dijeron, digo, pon gente. Baja gente. Llena. Llena las filas. Llena. Que no se vea ni una cabeza ahí. O sea, que se vean cabezas. Que no se vea ni un asiento vacío. Como que mucha tensión. O sea, estuvo... Hubo muchas pausas que yo tuve que estar forzando que sucedieran. ¿Cómo te lo haces para no pensar? O sea, para... A ver, justo lo que dices. La tensión de armar un show. Y aparte es el que se para enfrente y da risa. ¿Cómo, güey? ¿Cómo? Pues así. ¿Qué dices? Apagas el switch de... Pues ya se chingó y vamos a darle. Pues así, con esta. Y luego se me ocurrió que la banda Bastón hiciera la canción. Pero yo no conocía a la banda Bastón. Entonces di un show en Vive Latino. Y estaba la banda Bastón. Entonces ahí... Vamos, ¿no? Y me acuerdo que estaban todos en el camino de... ¡Woo! El primer. La primera vez que hay stand up coming. El Vive Latino. Hay que festejar. Y les dije, con permiso. ¿A dónde vas? Tengo que ir a hablar con la banda Bastón. O sea, ahí fui al camerino de la banda Bastón. Así que... ¡Pásale! Y así, pues... Camerino de rapero. O sea, que... Y están los dos güeyes de la banda Bastón. El productor Supreme y el Muela es el que rapea. ¿Te conocían? ¡No! O sea, me ubicaban. Y les dije así... Oigan... Soy un mediante en México. Sí, sí te topamos. Porque Muela sabe... Si alguna vez llegas a tenerlo aquí... No mames la cantidad de conocimiento de comedia, poética, lírica, rap... Todo. Cultura pop en general que tiene Muelas. Muelas es un genio. O sea, ahí me acerqué. Me gustaría que me hicieran... Esta es la música de un show que voy a lanzar que se llama Life from Pachuca. Y el Muela se me queda viendo y me dice... ¡Eh! ¿Y por qué no se lo pediste a Longshot? Y yo así... Porque Longshot ya me había hecho la canción de Ñameame Extravaganza. Y en China dije... Ricardo simpático, güey. Y yo... ¡Pues güey! Porque la neta Longshot rapea muy chido, pero pues... Lo hace que... ¡Eh! ¡Estos son los plátanos! ¡Vamos todos a reír! ¡A resbalarnos con unas bananas! Y le dije... Quiero la lírica que tienen ustedes que es un poquito más agresivo. Un poquito más calle. Y Longshot ya me hizo la canción de Ñameame. Y cuando les tiro la imitación de Longshot rapeando... ¡Ajá! ¡Te cagas de esa madre, güey! A ver, hay que intercambiar datos. Y a partir de ahí fue mostrarles el especial. Fueron y hicieron la canción. Me invitaron. Ahí tengo todavía la letra del especial escrita por Muelas. O sea, como todo esto... Por tu cuenta. Tú hiciste que sucediera. Por tu cuenta. Tú haces que suceda. Y entonces, cuando tú haces que usaran las cosas, sí te estás partiendo el doble del culo, pero también están saliendo como tú quieres. Y eso es algo bellísimo. Porque tú estás tomando todas las decisiones. No llegó nadie y me dijo... ¿Vas a tener a la banda bastón? No. Yo busqué a la banda bastón y les dije... Necesito que me hagan una rola para el especial. ¿Y cuánto me van a cobrar? Y quiero esta temática. Y les muestro el show. ¿Y cómo miras hasta dónde ser cagante o no? O sea, te pregunto porque seguramente pasaba de... A ver, quiero que esto sea así. Y te dice tu manager, te dice el equipo de producción... Bueno, es que esto no se puede porque es lo que... No, a ver. Yo quiero por tu visión, por lo que tienes. ¿Hasta qué punto dices voy a ceder? Y en qué punto dices... No, es que esto es parte de lo que yo quiero que suceda, o como me lo imagino. ¿Y cómo manejas eso? Uno es el saber que estás tomando la decisión correcta. Y otro es... Hay un periodista de música que se hace llamar a sí mismo, Nardwar. Nardwar, si lo topas. Sí, claro, claro. De Boina, que entrevista... Entrevistó a Kurt Cobain y ha entrevistado... O sea, entrevista a todos. ¿Y qué es lo que hace Nardwar? Los sorprende. Siempre durante la entrevista le saca unos datos que los güeyes se quedan... O sea, hasta hay compilaciones de raperos reaccionando a Nardwar. Pharrell se sienta a darle la entrevista así como... A ver, niño, árale, ¿cómo te llamas? ¿Por qué te vas a llamar a ti mismo Nardwar? Termina la entrevista y Pharrell está así y le dice... Esta es la mejor entrevista que me han hecho en mi vida. Te tengo que presentar a Jay-Z. Ya. Y le dice a Nardwar... Le habla Pharrell a Jay-Z y le dice... Me ha entrevistado un güey que es una pistola. Entonces le dice... Jay-Z va a estar en este festival. Nardwar agarra su coche y se pone a manejar horas para cruzar de Canadá a un festival que hay en Estados Unidos. Y agarra cosas para llevarle a Jay-Z. Prepara la entrevista con Jay-Z. Y llega con Jay-Z. Jay-Z está como... Este cabrón, ¿quién es? Y le saca la entrevista a Nardwar. Y lo que platica Nardwar en una plática de Ted es esta filosofía que él tiene que es... Because I asked for it. Porque pregunté si lo podía hacer. Entonces Nardwar te dice que... Si hay un punto en el que le cagues el palo a la gente. Yo soy una pesadilla para los editores. Soy un dolor de ano para un editor. Porque le voy a decir... ¿Sabes qué? Córtame medio fragmentito de segundito aquí. Because I asked for it. Entonces todas estas cositas las haces presionar. Y así me han caído muchas entrevistas de ñam ñam. Que dices... Que me dicen... ¿Cómo le hiciste? ¿Para qué esto? Bueno, ok. La del Hombre Araña y el otro cabrón. Sí, me buscó la distribuidora para darme esa entrevista. Pero hubo varias que fueron el mail tras el mail, tras el otro mail, tras el otro mail. Y hay un sinfín de mails que no llegaron a nada y nunca sucedieron. Te puedo decir un chingo de entrevistas que traían cuerpo. Que ya estaba hecha la entrevista. Todo. Que nunca han sucedido. Ok. Nunca han sucedido. Pero así como esas nunca han sucedido, ha habido las que suceden. Y que se cumple el sueño para mí. Y es... Because I asked for it. ¿Y has grabado y no publicado? Porque pregunté si lo podía hacer. No, nada más como episodios pilotos. Porque pregunté si se podía hacer. Entonces nunca tengas miedo a preguntar y presionar sobre tu decisión si tú sabes que tu decisión es sabia. Ok. Y algo muy importante que decía Ford. El vato de la Ford. Que decía... Yo no soy inteligente. La gente de la cual me rodeo es inteligente. Y es ahí donde entra el tema del equipo. Escuchas a tu manager. Escuchas al editor. Escuchas a la gente que está trabajando ahí. Y al escuchar, deja de ser tu ideal. Y yo, yo, yo. Mi proyecto. Escuchas, Santi. Y tú dices... Ah, claro. Pero tu chamba es preguntar. O sea, como no quedarte con él. No te quedes con las ganas. Imagínate que yo me hubiera quedado con las ganas de sacar Life from Pachuco. Y hubiera dicho... Ay, no, pues bueno. Ya nos sentamos a esperar a que este Netflix nos lo quiera producir. Llegó que en un año y medio. No, carajo. Vamos a invertirle tiempo. Vamos a invertirle dinero para que sea mi producto como yo lo quiero. Pero todavía para el intro. Le enseñaba yo al editor un video de Magna Carta a Holy Grail de Jaycee con Justin Timberlake. Que juega con cámara rápida y cámara lenta. Y le decía, esto quiero en el intro. Que de repente hay momentos que vayan rápido y luego lento. Como prendiendo a la gente al especial. Que se sienta como un concierto. Cuando yo salga al escenario, parezca que es un concierto. Que se sienta esta falsa imagen de un rockstar que está en Pachuca Hidalgo, en un auditorio donde caben 500 personas que no llegaron. Donde metiste 400. Bueno, vamos a hacerle creer a la gente que el auditorio está lleno. Que yo soy un pinche rockstar. Y vamos a unas tomas en las que la gente no sepa que es un auditorio de 500 personas. Y parezca que no mames, güey. Este mato se presentó en un lugar gigantesco en Pachuca. Y ahí es donde cambia la percepción de la gente. Entonces deja de ser como algo. Ah, mira, llenó el show. Ah, mira, sale como un rockstar con una rolita de rap pegajosa. Y termina y la rola vuelve a sonar, etcétera. Y cambias un poquito la percepción de la gente basado en tus ideales y lo que tú presionaste. Entonces, si bien es una chinga y si bien te va a alejar un ratito de tu familia, entre comillas, estar presionando lograr eso una vez que el producto está fuera, llegan, como dice el buen Brian Andrade, las mieles, brother, mieles, brother, mieles. Al yo poder agarrar mi show, partirlo en cachitos, poder hacerlo como memes, estos video memes que están de muebles. Entonces retacarlo en Facebook. Y eres dueño del Facebook. Ah, yo puedo hacer lo que quería con el producto. Se lo regalé a la gente. Descárgalo y usa. Oye, le puedo hacer un remix. Haz el pinche remix que quiera, güey. Life from Pachuca es de la gente y lo mismo ciudadano mexicano. Hazle remix. Pártelo. Córtalo. Súbelo a tus redes. Compártelo. Mientras sean views que a mí me están generando. Eso es lo que a mí me importa, porque a la hora que yo pueda salir de tour, probablemente en 2023, ahí va a estar un público cautivo que dice yo este estúpido lo vi en Facebook. Y nos dimos cuenta de eso, que gran parte del público que te va a ver a un show es como los éxitos de una canción. O sea, sucedió con Bomba Estéreo. Yo te di to my love. Esa canción la habían hecho probablemente dos años antes. Sí. Y había pasado desapercibida. La canción de repente agarra a la África Toto o agarra vuelo por X o Y. Y me platica un empresario, el Calacas de Sicario, que suena muy mal el apodo y el nombre, pero es una productora mexicana muy importante conciertos. Muy, muy, muy importante. El Calacas es un profesional. Calacas está involucrado en Corona Capital. Está involucrado en ceremonias. Son de los festivales más importantes de México y me atrevo a decir de Latinoamérica. Calacas me platica y dice Bomba Estéreo. Puedo hacer un tour de año y medio por un pinche hit. O sea, por yo te di to my love, pudieron sangrar un tour. ¿Cuánta gente no va a ver a Billie Eilish esperando nada más? I'm the bad guy. Sí, va a haber gente en las primeras filas que se sabe todas las canciones y se va a desgarrar. Pero el güey que está en la fila atrás es como, ¡Ay, yo vine a ver la de Bad Guy! Ahora sí ya empezó a cantar la de Bad Guy. Ahí me di cuenta que la comedia, creciendo en México apenas y no teniendo un espacio de mayor difusión, a veces se basaba en eso, en clipsitos de Facebook, en videitos virales. Porque la gente me saludaba. ¡Curri! ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¡Curri! ¿Cuál fue el otro que se había viralizado en ese entonces? Las botellas. De estas botellas no se acaban. ¡Estas botellas no se acaban solas, güey! Y decíamos, ¡No mames! Esta gente a veces no diga que tengo un pinche especial en Netflix. Y me vi una vez, ¡Curri, güey! ¡Los mamás del Papa Francisco, güey! Y dije, ¡Vamos a tirarle a eso! Que la gente tenga sencillos. Y así como en la música, que ahorita todavía está más, cabrón, esa industria, que ahora ya ni siquiera es un sencillo, ya son 15 segundos en TikTok. Vamos a hacer que la gente venga al show. Y dicho y hecho, tuvimos un tour muy exitoso después de Live from Pachuca, que pudimos recorrer la República Mexicana entera y en varias ciudades pisar dos veces. O sea, te salió la apuesta, güey. ¡Claro! Pero, pues, hay que hacer la apuesta. Y en esta apuesta, pues, debes tener tus cartas bien jugadas para decir, ¿Sabes qué? Esta apuesta a mis huevos que no la pierdo, güey. Ya me estuve partiendo yo el culo para poder decir, ¡Ahí está! El momento de dicha. El Chester Hansen bajiste al escenario. ¡Ahí están mis cartas, culero! Y... ¿Tenías alineadas las demás fichas cuando...? O sea, porque una cosa es que ha pasado gente que se le hace viral un video y no supo cómo capitalizarlo. Tú ya tenías previsto el... Voy a sacar el especial. Como decías ahorita. Oye, voy a darle a varios episodios de ñam ñam para agarrar tracción, agarrar audiencia. Voy a lanzar el especial. Y ya tienes planeado el... Si le va bien. O sea, vamos a hacer A, B y C. ¿O le fue con madre? ¿Qué hacemos con esto? No, era... Ya estaba un poquito el A, B y C. Y hay cosas que te sorprenden. Y algo muy bonito que tiene esta carrera es que así como te sorprendes y dices... ¡Ah, la madre! ¡Llené dos teatros Metropolitax! Algo muy chido que pasó a raíz de... De este especial. Oigan, tuve la oportunidad de llenar dos teatros Metropolitax. En un momento yo te comenté que estaba... Que no mames. Fuera de mi... Fuera de mi vista. Y ese mismo año hicimos dos plazas Condesa. Y eran cosas que estaban como... Fuera de mi... Sí, ni alcanzables. No era algo en tu realidad. No. Poder verlas como palpables, pero algo muy bonito de este negocio es que así como te sorprendes y creces y dices... ¡Wow! Pude llenar este auditorio gigantesco en Monterrey y en Guadalajara. Algo muy bonito del stand-up comedy es que siempre te vuelve a bajar de huevos y te dicen... ¡Ah, sí! Mira, pero aquí no te conoce nadie, cabrón. ¿Cómo ves, güey? Tu pinche auditorio está lleno a la mitad, güey. ¿Qué vas a hacer? Pues salir y dar show. Entonces ahí te mantiene humilde esta carrera, afortunadamente. Sí, lo tienes escrito aquí inmediato, aparte. Sí, podrás ser una pistola y haber llenado... La primera vez que hice Teatro Metropolitan, al día siguiente me fui a dar show a Zacatecas en un bar para 60 personas que llegaron, para las que son las que llegaron. Entonces vienes de 3200 y... Te está cargando el mundo al día siguiente. A ver, Zacatecas. ¿Cómo están? ¿Me corrigen audio, por favor? Sí, gracias, gracias. ¿Y cómo lo manejas, güey? Pues eso es lo bonito de esta carrera. Te mantiene humilde. Ya. Cada vez que se te empiezan a subir los pinches airecitos... ¡Órale! Llega su pinche bajón de realidad. ¡Hoy no diste risa, culero! Tómala. Eres Richo Farrell y tu puta madre, güey. Eres la pistola que tú te creíste que eras, pero hoy que te subiste a un open mic, no valiste madres. Y el pendejo que lleva dos meses haciendo stand-up que se subió mejor, que se subió después de ti, le fue mejor. Así es este negocio. Y eso es lo que te mantiene humilde si estás consciente de ello. Y si aprendes a aceptar tus errores, dices... ¡A huevo! Sí, mucho ego y la chingada, pero están estos bajones de realidad siempre. Y a mi percepción, por eso creo que los comediantes stand-up en general, es gente como que le tiras con Lucy. Gracias. Sí, gracias. Te la agradezco mucho, porque no te la terminas de creer nunca, porque constantemente hay un factor que te baja tu realidad. Si yo soy este... El vato de Sin Bandera, yo sé que me van a colgar la guitarra y van a decir... ¡Que todo el mundo! Y la gente va a cantarlo. Yo podría ser el... Franco Escamilla, que si me subo y se me tropeza en un chiste, no va a haber risa, que es el coro del músico. El músico le va a salir... Calimba, cuando empezaba a hacer stand-up, que Calimba hacía stand-up y era bastante cagado. Decía... Me siento más nervioso de salir a un público de 100 personas que a un auditorio nacional de 10 mil personas. ¡Wow! Porque es eso. Estás... Cada noche es un voladito. Es muy divertido ver en los camerinos de stand-up comedy, previo a un show, cómo la gente está. Cuando son shows grandes, están todos de... De repente me sumo en una esquina, parece que está rezando así. ¿Qué pasó, güey? Ya me subo en cinco. Ya me subo en cinco. Entonces entras como este nervio así, presión de... No, hay un factor de volado... ¡Claro! Siempre, siempre estás... Me pasó... En unos shows a beneficio, y en unos de... como open mics, tuve la fortuna de dar show miércoles, jueves, viernes y sábado. Miércoles, jueves y viernes, estuve yo jodiendo a los comediantes que empezaban con esta mamá, que era como... Güey, tenemos una chamba muy chingona. Nos aplaude la gente. Hacemos reír. Siente muy bonito ese feedback de la gente. Crea una energía en un cuarto. Y para joder les decía... Pero te digo algo bien culero, güey. ¿Sabes cuál es el pedo? Que a veces no damos risa. Tómala. A veces no damos risa. Y eso le... Yo por jodón... Se lo puse a decírselo. Me puse a decírselo a comediantes. Yo ya como con ocho años de carrera les decía como... Güey, diviértete. Pásala chido. Pero... Pero recuerda que a veces no damos risa. Entonces... Jodí así el miércoles. Jodí así el... Y yo cagaba risa. Jodí así el viernes y el sábado. Y estaba con dos comediantes a los cuales los había estado jodiendo con eso. Y había otros ahí nuevos que se iban a subir y les digo... Güey, diviértanse. Es una chamba muy chida, güey. Estás aquí porque te gusta hacerlo. Pero recuerden que... A veces... No damos risa. Y yo ya andaba así de que... ¡Ja, ja, ja, ja! Soy de señores Ricardo Farrell. Me subí y no di risa ni una vez en toda la puta. Tómala y todos cagados de risa de ti, güey. Me bajé cagado de risa y les dije... ¡Me pude el carajo! Y los coches que están empezando me dicen... Porque a veces no damos risa, güey. Y eso es lo que te mantiene humilde. Y en este espacio de realidad, que es algo que el otro día decía yo. Como, güey, recuerda que eres humano y tienes un hoyo por donde cagas y te pedorreas como todos, güey. No eres nada especial. Haces reír y tienes un talentito que en el escenario te resulten aplausos y que te puede remunerar económicamente. Muy bien. Aplausos, felicidades, güey. Pero no tienes más talento que el que lo produce, que el que barre, que el que prende la cámara, etcétera. O sea, tu espacio ahí es... Decía que por qué nos dicen talento, ¿no? Talento es cualquiera, güey. Talento es el güey que está grabando, güey. Talento es el cabrón que puso las luces. Me pones a mí a colocar las luces y... ¡Ay, se me perdió mi talento! Creo que va un poquito por ahí esa idea. A ver, tengo varias preguntas más, pero quiero saber, estamos sobre el tiempo. ¿Podemos darle 30 minutos más? Sí, te grabas unos como de tres horas tú, ¿no? Ah, sí, pero yo por ti y por todo el tema. No tengo... Soy comediante stand-up ahorita. El talento puede... Talento tiene tiempo. Tiene tiempo. Ahorita en pandemia, acuérdate que tenemos como la mitad de trabajo. Es algo muy bonito que me enseñó la pandemia. Invéntate trabajo, ponte. O sea... Eso te iba a preguntar, a ver, ¿qué pedo? Pues eso, o sea... O sea, porque yo te veo que estás muy activo. O sea, sí, tuviste tu bajón, lo que quieras, pero ya estás con Masterchef, ya estás... Y cosas que me dan la impresión que tú buscaste solo, o que tú empezaste a hacer y te empezaron a buscar, ¿cómo le has hecho para mantenerte vigente? Y más en un momento en el que te sacaron de tu zona, que ya conocías, no puedo decir de confort, porque como dices, cada vez que te partes en el escenario es incertidumbre y puede salir mal, pero ¿cómo manejas ese pedo? Es como ser un actor al que no le den castings. Entonces no te dan y no te dan y dices, pero si yo soy un fantástico actor, ¿por qué no me dan ningún papel a la Sylvester Stallone? No me dan ningún papel. Ah, bueno, pues ¿sabes qué? Yo me voy a hacer mi papel. Entonces Sylvester Stallone escribe el guión de Rocky, lo presenta y le dice, no, está padrísima Rocky, pero no puedes salir tú. Lo hace otro actor. Ah, entonces mira, llevo Rocky a otro lado donde yo pueda salir. Y termina Sylvester Stallone saliendo en Rocky porque él se planteó hacer eso. Él se planteó hacer ese proyecto. Nadie le dijo. Ok. Y es un poquito de lo que va tu podcast. Ajá. Que es ponerse a crear. O sea, deja de rascarte los huevos. No necesitas permiso de nada, ni de nadie. Y va a ser un progreso difícil y levantar un proyecto es complicado y requiere sacrificio, requiere esfuerzo. ¿Qué vas a hacer? Eso va a estarte la jalando en tu casa y viendo la tele y viendo con quién te peleas en Twitter, carajo. Cuando puedes decir, ¿qué hago? ¿Qué hago para mantenerme y para seguir tragando este año? Que si bien, ok, puedo tener ahorros que, porque puedes ser una persona obsesiva de los ahorros, etcétera. La chingada, güey. La economía está parada y yo no sé cuándo chingados va a poder dar show. Y se viene peor la economía y se viene una situación peor porque, no sé si supiste, pero un cabrón se comió un pinche murciélago en Wuhan, China. Ajá. Y eso jodió y paró al mundo. Te suena más o menos. Entonces, recordar que si tú te sientes a esperar y dices, pues es que yo soy bien chistoso. A ver, ¿cuándo me vuelven a llamar de TV Azteca? O a ver, no va a suceder. El teléfono no va a sonar solo. Hace rato, hablando de eso, güey. Crea si levanta tu propio pie. Justo, pero hace rato hablabas de... Justo que te dijiste, pues tengo talento, ¿no? Y no me voy a buscar TV Azteca o quien sea. Cuando empezaste a contarme lo del especial y te dije, oye, fuiste el primero en Hispanoamérica y dijiste, perdón para todos. O hay una disculpa para todos los que tienen más talento y que se lo merecían. Llevan más años. Llevan más años y se lo merecían más y tal. Cuentaculso en Argentina, monologueros en España. Pero entonces aquí estamos hablando de otra cosa, del tema de o merecer contra ir a buscar las oportunidades y que no todo el mundo que merece recibe la oportunidad. O sea, ¿cómo brincas de él? Es que yo merecía ese pedo. O yo merecía que tal marca me buscara, ¿no? Oye, ¿por qué está esa marca con esas personas? No, haz que te busque. Si yo también lo merezco, güey, yo puedo hablar mejor de ese tema. ¿Cómo haces que te busque? Y pasa mucho aquí, como en la comunidad de comediantes, que a fulano o a mengano lo empiezan a contratar para shows privados, etcétera. Es como, ¿por qué lo están contratando? Es el manager. No, güey, está en ti. Tú creas eso, tú construyes eso y tú haces que te terminen buscando eventualmente por las cosas que caen por su propio peso, por el trabajo que estés haciendo. Pero si no sales tú a cazar, vamos a usar el ejemplo de Seinfeld. Seinfeld se pudo haber sentado ya en sus en sus así. Ah, yo ya hice Seinfeld, güey. Yo ya hice el programa. El sitcom más exitoso en la historia de los sitcoms que se chingue friends de autor con él como productor ejecutivo, con él como escritor, con él actuando, porque Seinfeld lo decidió. Y a la par de ese mismo Seinfeld, Seinfeld como le quieran decir, años después dice, voy a ser comedian sin Cars Getting Coffee. Entonces se vuelve a estar actual, vuelve a estar actual y saca otro especial stand up y vuelve a estar actual. Se puede haber sentado en sus, ay, yo soy Seinfeld, a ver quién me viene a buscar para un proyecto y les voy a decir que chi. O tú eres el dueño de tu propio proyecto y tú lo creas como tú quieres y te diviertes un chingo haciéndolo. Y ahí está afuera porque tú saliste a cazar y tú saliste a hacer lo que tú querías. Es algo que yo le respeto muchísimo a Fernández. Fernández hace su podcast, hace él su supercuatro. O sea, son decisiones que él toma y terminan sucediendo. Si tú haces eso, no solo te vas a divertir un chingo, sino que el producto va a ser tuyo y tú vas a decidir cuándo hay vacaciones, cuándo no, cuándo te esfuerzas de más, cuándo etcétera. Sí hay muchos desvelos involucrados, muchas noches de insomnio. No te voy a mentir, bastantes noches de insomnio. Ajá. Pero la dicha de tener un producto que está hecho y creado por ti, esa no te la quita nadie. Y cómo le haces para que no te afecte el bien o mal personalmente? O si te afecta, cómo es para manejarlo? Y tiene que ver también con cómo le haces para no ser tu personaje. Para si me explico, porque me imagino que también de pronto güey, quiero que valen como alguien normal, no? Si alguien en la calle y te dicen eso de él, el curi y la madre. Entonces quiero que me saludes como persona, no? Y tener una conversación o no sé, no? O sea, cómo cómo manejas esa dualidad entre lo que decías de la persona y la personalidad, el personaje que sale a cuadro, que está en Instagram o que está en los demás lugares y tu vida privada y personal y todo tu estima? Ahí somos humanos. O sea, volvemos a lo mismo y cuando estés triste, vas a estar triste y cuando estés feliz, vas a estar feliz. Pero cuando la gente me pide una foto, me saluda en la calle, etcétera. Ay, qué pena. Ya sé que te estoy. No, 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 me estás recordando que estoy bien, haciendo bien las cosas, porque cuando dejas de hacer las cosas, la gente deja de pedir fotos, deja de pedir saludos, deja de saludarte en la calle. Entonces ese tipo de cosas son como una muestra de tu trabajo, que es como más bien culero. Te están diciendo, ay, yo te veo todos los días. Mira, entonces voy bien, güey. No, no es ninguna molestia la foto. Significa que que voy bien. Y eso es lo que se le agradece siempre a las fans y a los fans, que es ahí estás y estás reconociendo mi trabajo. Y está, volvemos un poquito a esta parte de ego en la que dices. Sí, cuando muchas veces cuando me fristan por proyectos, muchas gracias. Oye, este video del iPhone, me gustó mucho. Sí, gracias. Nos partimos el culo para que así fuera. Nos encargamos de que así mismo sucediera. Ok. Justo esa parte. Ahora, cuando no estás para gente y estás triste, pues bueno, ya este es tu tema. Tú decís una carrera en la que eres una figura pública y partes de una figura pública, es sonreír y posar para las fotos. Ya si te gusta o no, pues bueno, ya tú pendejos y tú decidiste. Y al principio te emocionó cuando te pieron una foto. O ya cuando te pieron 100 más ya no culero, pero tú estabas buscando esto, no? Y cómo lo manejas? O sea, cómo manejas esos momentos de estar aguitado, de estar todos. A veces te levantas y no quiero hacer nada. O sea, yo llevo una semana en la que no quiero grabar o que no quiero hacer tal cosa y están afuera. Eh, cuando lo siguiente y dame más y dame más y dame más y dame más. Cómo? Cómo es ese proceso interno? Y te pregunto porque sé que le pasa a todo mundo. Ahí es donde la persona tiene que forzar tantito la chamba y es el sacrificio. O sea, es que no hay primero el deber y luego el placer, carajo. O sea, sí, va a haber un momento en el que no estás para fotos, no es para sonreír, no estás para shows. Yo estaba llorando en el camerino, así tal cual. Señor, señor Ricardo, vamos a ver eso. Jajaja. Cómo está? Buenas noches, porque somos humanos y te decía y así como cagamos, también nos salen lágrimas. Tenemos derecho a sentirnos tristes, tenemos derecho a sentirnos emputados, tenemos derecho a sentirnos derrotados. Pero si tú decidiste ser una persona que salió a la calle, sintiéndose derrotado, sintiéndose triste, que está teniendo un momento amargo en ese momento, lo que sea y la gente espera de ti una risa porque pagó su boleto, una foto porque te ubica y te vio en la calle o lo que sea un saludo para su abuelita. Ahí es donde ni modo, papacito, la pinche persona se tiene que forzar y decir hoy vamos a forzar para tener la personalidad tantito y ya hay que buscar no quebrarse, pero la persona a veces se tiene que forzar tantito. O sea, hay sacrificios en esta chamba y en cualquier otra en la que tú quieras lograr tus objetivos y las ambiciones que tú tengas. Recuerda que hay sacrificios y noches de insomnio, noches de estar triste, noches de pasar corajes, chingarle punto y te vas a topar. Es un gran consejo con un chingo de gente bastante pendeja en puestos muy importantes y te vas a sorprender. Vas a decir qué hace este pinche idiota en este puesto? Y así va a ser. Es una realidad del día que entiendes que estás rodeado de imbéciles y que muchas veces tú eres parte de esos imbéciles. Todo fluye mejor porque empiezas a decir, ay, mendiga gente verdad, se termina ese speech y dices ah, claro, es un pendejo con un puesto muy importante. Vamos a lidiar con esto y te dejas de frustrar y simplemente vives, haces, creas y disfrutas. Rich, vamos a pasar a una sección, la última sección del podcast, la segunda parte del podcast. Son preguntas concretas, son preguntas. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que hacerlo y contestas y seguimos. Va que va. Verdad o shot? Con Alex. Haz de cuenta, haz de cuenta. Pregunta número uno. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te ha tocado escuchar? Este no, 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 no opines, no pienses por tu cuenta. Obedece órdenes. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? La gente está bien pendeja. Te ayuda como a aliviar con muchas cosas. Sabes cuando te acercas. Ah, sí, cierto, hay un chingo de gente que está bien pendeja. No generalizar, es decir, todo está bien pendeja, que te vas a encontrar con muchos. Y otro es este. Cómo limpiarte el culo con un cuadro de papel de baño. El del agujero. Es difícil. Recuerdo que cuando me lo enseñó un tío de morrillo, dije wow, este es el mejor chiste. Y mi mamá me decía tu tío es un naco. No debía haberte enseñado eso. Y yo, esto es una genialidad. Claro, y un papelito para limpiarte la uña. Ajá, un gran clásico. Muy bien. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como bueno? O sea, que te llegan contigo, oye, eso quiero hacer lo que estás haciendo, o lo que sea, y tú les decías, no, hombre, mira, tal. Y que hoy no crees que sea tan buen consejo. Puede ser que no te importe lo que diga la gente. Te tiene que importar tantito, porque ahí es donde cuidas un poquito más la, la imagen y lo que dices. O sea, si andas ahí como punk, haciendo y diciendo que es algo que de repente, este, caigo mucho en ese error, ando ahí como, se me va de verga, pues le voy a decir. Eso termina, este, viniendo a cazarte muchas veces. Ok. He pedido patrocino y cosas así por andar diciendo, sabes qué, lo voy a decir, güey, esta pincha aerolínea dice que tiene primera clase chila, y no tiene primera clase chila. Y tómala, Si te cae el patrocino, puedo andar abriendo el hocico. Entonces es como cuando te corrían del salón, pero ahora un poquito. Ajá. Sí sé un poquito cómo eres, pero exacto. Ahí está. Ya diste el gran ejemplo tú. Te corren del salón. Hubo risas de todos. Te vale lo que dicen, pero ya perdiste la clase, güey. Te vas a ir a la oficina del director y probablemente repruebes la materia. Ya le cagaste la madre al maestro, porque de repente tuviste mayor exposición que él y no para su bien. Entonces sí recuerda que sé cómo quieres ser. Exprésate, sé libre, que no te digan qué hacer, pero también aprende a taparte el culo y a saber decir esto. Si lo va a decir esto, no a controlar. Más estratégico. Más estratégico. O sea, con mayor cabeza fría. Te lo dice alguien muy impulsivo y de cabeza muy caliente. Chinga. Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Qué opinión tengo? Ahí están estas así. Órale, la Rolling Stone. Qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo? A veces se trata del 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 mensaje, no del mensajero. Y eso es algo que se nos olvida. Y a veces hasta yo se me olvida a mí. Es como decir que es Ricardo Farrell y decir que lo decía un artista. Eh, plástico que se llamaba de apellido Burden. No me acuerdo el nombre, pero se llamaba de apellido Burden, que hizo en Los Ángeles esta obra de arte. Aquí me ponen la foto. Que tal? Ya fui a tu producción. Esto va a darte que son varios faros juntos en un espacio de ciudad. Y lo que Burden decía cuando estaba vivo, decía cuando hice esta obra, la obra logró su objetivo y es que a la gente le gusta la obra y le gusta el espacio y se hace fotos ahí. Es un lugar muy bonito en Los Ángeles, que son varios faros juntos, 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 así comprimiditos en un espacio. Te puedes pasear por ellos, tomarte unas fotos para irse más en atrás. Es un spot muy bonito. Y lo que Burden decía es nadie sabe que yo lo hice. Lo que importa es el espacio y lo que vive la gente. El momento que está viviendo ahí la gente mientras está ahí. No importa que lo haya hecho Burden. Lo que importa es que existe eso. Descanse en paz. MF Doom hablaba igual mucho de eso, que era no importa el mensajero. Lo que importa es el mensaje. Y hay muchas veces que la gente se lo olvide. Es como recuerden seguirme en arroba y soy yo, yo y yo y soy yo. Eso cansa. Lo que le importa a la gente es. Y lo que se queda es cómo la hiciste sentir ese momento, lo que provocaste en ese momento. Eso es lo importante. Chingón. Ahorita mencionaste los Rolling Stones y me acordé de otra. No es de esas preguntas, pero me acordé que te quería preguntar, güey. Por ahí dijiste que admirabas mucho a Kanye West, no? Digo, con todas sus pendejadas que ha hecho, no lo dijiste? Quiero saber, quiero entender, porque yo desde fuera, si es un personaje polémico, no? Este como qué es lo que ves que no estoy viendo o que no, o que no ve la gente a lo mejor. O sea, qué? Qué es lo que tú que estás clavado con lo que su trabajo desde antes y demás? Es que has notado que los demás no estamos viendo. Te digo porque me da curiosidad genuina, pero si hay mucho que ser fanático de Kanye West y lo entiendo, pero quiero entender qué usas de influencia, porque sé que mencionas como lo veas como de cierta forma. Esta persona que es yo quiero hacer esto y ahora lo voy a hacer y yo voy a conseguir a la gente que admiro para trabajar esto. Y es un güey que desde los pinches 14 años producía música y cuando no tenía para comprar discos, se los chingaba con tal de poder escucharlo. Es un güey que empezó a producir con un Aero Weights, que es esta maquinita que hace beats y acelera y alenta las canciones, etcétera. Y creó un sonido específico de Kanye West como productor. Y de repente ya teniendo bastante varo como productor, ya siendo reconocido como productor ya en Lucifer de Jaycee. Jaycee dice al principio, Kanye, you did it again, you're a genius. Ajá. Ya Jaycee ya está gritando tu nombre una canción y no rapeas. Se puede haber quedado ahí, pero dijo ahora voy a rapear. Y todo me dijo eres un idiota. Tú nomás produces. Ah, ah, sí. Bueno, pues ahí te voy uno de los mejores discos de rap en la historia. Y esto no lo digo yo. Esto está marcado. El College Dropout de Kanye West, de los mejores álbumes que se han hecho en la historia del hip hop, por la música, por las barras, por el contexto, por lo divertido. Porque un buen rap es como un buen comediante. Se saca una buena risa, güey. Escuchas, dices, hijo de su madre. Hablamos de Sabino hace rato, ¿no? Escuchas y dices, no mames, qué cagado que rimó esto. Esto está chistoso. Esto me hizo sonreír. Me dio este momento. Y en el siguiente álbum cambia el sonido por algo mejor y se lleva a los Grammys. Y si es el opuesto a MF Doom, si es este güey que dice es Kanye, güey, si se trata de mí y yo soy Kanye. Y soy yo Kanye. Y no olviden que yo soy Kanye. Y se rodea del famosísimo Yeezy Team, ¿no? Que es el equipo que le rodea, que está Mike Dean, uno de los mejores productores en la historia del rap, un tecladista fantástico. Y se junta con Rick Rubin, que le hizo que hacía discos de metal y que hizo el Black Album de Jay-Z. Entonces busca a Rick Rubin y trabaja con Rick Rubin para obtener ese sonido. Ok. Entonces es una persona que todo el tiempo está haciendo lo que se le da a la perra gana. Cuando se le da a la perra gana y proyectando las pendejas que se le ocurren. Y un día dice, voy a diseñar ropa y voy a diseñar tenis. Todo el mundo dice, cállate la boca. Tú uno dice, ah, no, güey, pues ahí te va, güey. Acabo de vender más que Jordan con la marca Yeezy. Acabo de brincar al Jumpman, lo dice en una canción. El Jumpman lo pasé en ventas. Y en una entrevista dice, y para tal año voy a ser billonario. Y se hizo billonario. Y en otra entrevista acá decir, para tal año voy a ser trillonario. No sabemos. Está en ese proceso, ¿no? Ajá. Pero es un güey que dice, lo voy a hacer y lo hace. Y cuando el güey lanza un disco cristiano que un chingo de fans dijimos, ay, güey, ¿qué estás haciendo? Si tú rapeabas. La comunidad cristiana dice, wow, esto es una maravilla. Y gente que no era cristiana dice, oh, mames, esto es una maravilla. Hace años no se hacía un disco de gospel tan chingón. Y recibe platinos y le va a poca madre hasta cuando está haciendo eso. El güey hace lo que se da a la perra gana. Y en el álbum Jesus saca la canción Bound, la de Bound to Fallen. Y todo el disco es un disco con un sonido áspero, así como rasposo, que corrompe paradigmas del rap que jamás había escuchado algo así. Y al final te pongo una canción que suena como las primeras que hacía, como para decirte, yo podría seguir haciendo esas rolas, güey, pero no quiero. Mira cómo puedo hacer las clases. Puedo tirar un pedo y hago esta pinche rola cuando quiera. Pero cada álbum que ha hecho ha roto un paradigma en el hip hop. College Dropout es un clásico instantáneo. Lead Registration. Bueno, se llevó todos los pinches Grammys. Todo el mundo quiso sonar como este güey después. Graduation. Con ese vino a México. Es de los primeros raperos en venir a México. Graduation trajo la canción que hizo con Daft Punk. Se le ocurre colaborar un rapero con Daft Punk. ¿Cuándo carajo se había visto eso antes? Después saca Later Ways, que es probablemente los discos más que más se le critican. Pero surge toda esta escuela que le empieza a imitar el autotune que a la fecha siguen utilizando. Kanye West retomó el autotune y ese sonido como medio no gangsta, sino más dirigido al pop. Y entonces lo vas a ver en un concierto y cambió esta forma del concierto de rap normal. Que era de entrario. A tener canciones pop que la gente puede corear. Y entonces dice, ¿sabes qué? De repente tú me ves muy lejos en un escenario. ¿Qué tal que muevo el escenario por todo el lugar para que no importa el boleto que hayas pagado, me puedas ver en algún momento del concierto cerca? Y los que pagaron pista, que estén persiguiendo el pinche escenario por todos lados. Y saca allí esos que nunca se había escuchado algo así en el rap. Saca Watch The Tron con Jay-Z. ¿Cuántos raperos tienen un puto disco con Jay-Z? Me parece que solo Kanye West. Ya. Cada disco que ha hecho rompe un paradigma. Y cuando la gente decía, este güey ya valió madres, ya no tiene que sacar. El vato llega con The Life of Pablo y le cierra el hocico a mucha gente. Y el público que ni siquiera lo conoce dice, este güey es una maravilla. Todo el tiempo se está reinventando y todo el tiempo volvemos a este tema. Hace lo que se le da la gana y se rodea de un equipo que le ayuda a lograr sus objetivos. Ahorita Kanye West es más que él solo. Es una marca, es un equipo y gente colaborando para ahí. Es una empresa. Pero tiene, lo entrevistan en Forbes y tiene en el estacionamiento de su, de donde diseña, tiene como 1500 prototipos de tenis que van del paleta de color a todo. Y tiene una camioneta Lamborghini estacionada atrás y el que lo esté entrevistando le dice, oye, ¿qué onda con la relación de los tenis y Lamborghini? Y hace estos comentarios estúpidos que dice como, hay un poquito de Lamborghini en todo lo que hago. Ay, te odio, no te soporto, pero te amo. O sea, podré tener yo todas las bases para odiarte porque eres nefasto, porque no me gusta tu música, pero te va a tener que respetar que sigues estando en los número uno, sigues haciendo lo que se te da la gana y sigues rompiendo paradigmas en cuanto a moda, tren setter, diseño, etcétera. Ok, se propone algo y lo hace y te gusta tantito. Y el que quiera, nos echamos el quiche, nos vemos acá fuera del salón para rompernos la madre. Oye, pero y qué sientes tú? O sea, es un demente. Es un demente Calle West. Es un demente Calle West, claro. Pero y cómo, cómo llevas eso tu carrera? O sea, tú tomar propias decisiones, rodearte de gente inteligente que puede tomar también buenas decisiones por ti, que te va a ayudar porque te voy de nuevo. Tu nivel de capacidad llega hasta cierto punto y ahí lo puedes notar entre los primeros mixtapes de Calle West y cómo son ahorita, que ya tiene bastante lana para él involucrarse en el proyecto. Y a dónde quieres llevar tú? O sea, qué sueñas? Sí, sí, te lo pongo como Kenia, güey, que tú dices yo quiero esto, yo quiero esto. Qué son tus yo quiero siguientes, güey? Auditorios grandes. Tigo ahorita falta un rato para que se logre, no? Pero auditorios grandes. La dicha de escuchar 10 mil personas riéndose debe ser algo único y él se te ha de inflar el pechito así, porque nota esto cuando la prueba de los conviviantes en los especiales comedicentral, lo que sale es a Palauden, se infla el pechito un poquito así, como de pavo real. Ajá, ajá. Sí, ajá. Ese fue mi chiste del cual están aplaudiendo ahorita. Ok. Poder lograr eso en mayores auditorios, lógicamente es a lo que todos los comediantes le están tirando. Te podrá encantar la conexión que logras en un espacio de 150 personas, pero no vengas a decir que no quieres dar uno para 20 mil porque me vas a estar mintiendo o que no quieres ir a dar pinche show a Roma porque me vas a estar mintiendo. Ok. Eso es lo que sigue para ti en ese sentido de que quiero llegar a eso. Se platica mucho en el rap de cómo la persona toma la influencia anterior y la perfecciona. Kanye West trae a la influencia de Jay-Z y la perfecciona. O sea, ¿quién es más famoso, Jay-Z o Notorious B.I.G.? Pues no sé. ¿Y quién alcanzó más? Jay-Z. Notorious B.I.G. fue su influencia y Tupac. ¿Cuál es la influencia de Kanye West? La de Jay-Z. Entonces Jay-Z logra ser actual. Ahorita Kanye West ya está rukeando y ya está empezando a salir, pero entonces hay un morro que creció escuchando lo que se llama Travis Scott y entra y rompe esos paradigmas al doble. Y cuando no se pueden dar conciertos, ah, pues lo va a dar en la plataforma de videojuegos más famosa que existe. Va a dar un concierto en Fortnite. Oye, pero en Fortnite todos son chiquitos. Va a estar en un escenario. No, voy a ser gigantesco para que todos los usuarios de Fortnite me puedan estar viendo ser gigantesco en un concierto. Romper paradigmas bajo la influencia de la anterior. Entonces yo le hablo esta nueva. Pido una cámara. Pido una cámara para decirle a las nuevas generaciones que nos están viendo, que están viendo a un Franco Escamilla, que están viendo a un Alex Fernández, a un Richo Farrell, a un Carlos Vallarta, a Sofía Iñade Rivera, a Ana Julia Gigi. Todas estas personas que están empezando y que son la nueva escuela de algo. Es su labor tomar y perfeccionar. Y si en 10 años no existe una persona más cabrona, famosa y que logra hacer mejores cosas que tu servidor, que Franco Escamilla o algo así. ¿Qué está pasando? Nueva generación. ¿Qué está sucediendo? Ya ya se puede empezar a vivir un poquito. O sea, Ricardo Pérez y Etlobots que eran estos comediantes jóvenes. Ah, chingada, pues nos acaban de pasar como Kanye West pasó a Jordan en ventas, ¿no? De repente la cámara. Ah, sí, el Etlobots y la cotarrisa. Pum. Soy la nueva escuela, güey. Y me estoy reinventando. Y traigo shows en línea. Y traigo una comunidad de fans. Y le estoy dando contenido exclusivo. O sea, ahí la vieja escuela... Espérame, a ver, güey. Déjame, intento emular un poquito de eso de lo que estás haciendo, porque me agradó tu idea. Pero esa escuela está inspirada en la vieja escuela. Entonces todo el tiempo hay que renovarse y reinventar. Que la nueva generación sea más chingona que la anterior, más propositiva y más cabrano, más pendeja y más huevona. Chingón. Siguiente pregunta. De las preguntas que tenía. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que se supiera le sorprendería? Ah, pues por algo no lo saben. No, a ver, ¿qué no saben de mí que se supiera le sorprendería? Es que creo que he procurado ser como muy... Como diría el Cristian Castro. Que me metan el dedito en el culito. Como que he procurado ser muy honesto ante eso. O sea, si tú le muestras a la gente. Tengo un nano. O sea, no tú. No literalmente. Tengo un nano y cago como tú. Y me lloro y me deprimo y me enojo como tú. Es como que demostrarle. Probablemente mucha gente no sabe que soy muy sensible. O sea, muy, muy sensible. Escucho una rueda y... Mamá, es que el momento en el que llega el corito, güey, ¿no? Me parco. Y cabrón, güey. ¿Estás llorando por esto? Pues es que cerró muy bonito. Hizo un speech muy bonito al final, ¿no? Soy bien chilleta. Perdón, pero te lo acordé cuando ves en el especial donde no puedes parar de... Tengo un hijo chiquito de un niño de casi dos años y... Y hace eso de... Ternura. O que lloran sin audio un rato. Que le hace... Bien cabrón, ¿eh? Se pegan y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes tú, Santiago, ahorita? Es un chábrato, Santiago. Entonces dices que eres muy sensible. Eso es algo que la gente no sabe tanto. Creo que mucha gente no sabe que sí soy sensible. Me gusta. Me lo enseñó un amigo de mi mamá, que se llama Rafa, que decía a su hija como... Ay, es que una vez fuimos al cine y escuchamos una risa horrible y cuando se prendieron las luces... O sea, yo iba con mis amigas, se prendieron las luces del cine y era mi papá. O sea, no sabes qué pena. Y Rafa detiene esto y dice... Pues claro. Para eso pagué un boleto. Pagué un boleto para ir a sentir. Y si me quiero cagar de risa en el cine, me cago de risa. Y si quiero berrear por lo que estoy viendo, voy a berrear. Entonces, como desbloquear ese sentimiento de... ¿Qué voy a andar llorando yo con esta película? Y decir... Qué rico llorar con esta película. Llorar es un sentimiento al igual que reírse y lo tienes que expulsar. Lo peor que te pueden decir en la vida es... No llores. No llores. Cuando veas a alguien llorar, dile llora. Llora otro rato y llora hasta que te canses. Porque ahí vas... Lo dice Daniel quien... Tu alma ocupa lluvia para crecer. Y hasta que termines de vaciar esas lágrimas, dentro de uno o dos ya estás levantado a decir... ¡Ah! Bien. Qué bueno que me tomé esta pausita para llorar. Si algo que no sé de la gente es que... Si soy bien chilletas, abracen su sensibilidad. Y si son chillones, lloren. Y si no son... Si no lo han explorado, explórenlo. Porque se siente bien bonito. Chingón. Lección más memorable de tus padres. Mmm... Y aquí me la puedes contestar como quieras, eh. Como ellos juntos. Sí, está cabrón. Es como muy ambiguo esa... Como prefieras. Porque conozco la situación y todo el mundo... O sea, todos lo conocemos, pero... Mmm... Hay que ser una persona... Es más, güey, no. Lección más memorable de ambos por separado. O sea, quiero saber... Te los doy por separado. De mi papá como el... A mí no me va a pasar nadie. O sea, a ver, a mí no me vas a pendejear. Y tantito esa rebeldía. O sea, una vez yo me estaba haciendo pipí. Y entramos a un lugar donde tenías que... Así como... ¿Qué hago? ¿Preguntas por el baño? No. Vas a decir... Buenas tardes. Y te vas a pasar al baño. Y si no me dejan... Te vas a pasar al baño, güey. Entonces esta como rebeldía y este... A mí no me va... Ajá, porque... Una cosa es ser muy amable con la gente. Y otra cosa es que te agarren de pendejo. Cosa que hasta Jesucristo en la Biblia... Tiene un momento en el que... Ve, 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 ve. Y tienes un momento en los que se enoja y mete sus regaños... Jesús en la Biblia. Entonces piensa que hasta esta figura divina... De paz y tranquilidad tiene sus momentos. Hasta el Papa Francisco dice... No me estés jalando, cabrón. No me jales, güey. Egoísta. No seas egoísta. Las otras personas tienen unos momentos de decir... Pea chingada madre, güey. Seré el sereno y seré yo una persona muy noble y muy amable. Pero aguántame tantito, güey. No me vas a pasar encima, cabrón. Y no te voy a estar sonriendo y aguantándome las pinches ganas... Nomás por tu felicidad. Y de mi mamá aprendí eso. Es... Lo dicen en Derek de Ricky Gervais... Que la... Kindness is magic. Ok. Ser amable es mágico. Y ahí es por lo que te recuerda la gente. Y ahí es donde dejas una huella. O sea, llegó mi mamá con un cubrebocas... De corazoncitos. Llegó este corazoncito. Ay, me lo regaló Isabelita la de la tienda. Porque fui yo a la tienda y le dije... ¿Cómo se llama usted, señorito? Isabelita. Y ahí nos fuimos amigas. Y fui hace como dos semanas. Le dije... Qué bonito está su cubrebocas, Isabelita. Y después volví a la tiendita la semana siguiente a comprar unos cigarros y me dijo... Le tengo un regalito. Y me regaló Isabelitas este cubrebocas de corazoncitos que ya hace. Esas huellas que dejas en los que te sientas tantito a escuchar a la gente y a ser amable y a darles lo que es tu corazón y abrirle y ser noble con la gente. Eso se lo aprendí a mi mamá y es maravilloso porque es ahí donde dejas una huella porque realmente te importa la gente. Y estás buscando una comunicación certera que va más allá de... Ay, ¿cómo estás, señorita? Me da un cigarros. Ay, qué amable es usted. Crear conexiones reales con la gente porque eres humano. No estás pretendiendo. Chingón. ¿Pieza de arte o libro, película, documental, serie? Pero una o varias que digas... Si todo el mundo viera esto, el lugar sería mejor. ¿No? O sea, ok. Es que todo el mundo tiene que ver esto. Bueno, existen percepciones, porque lo que me marca a mí es muy distinto de lo que me marca a ti. Claro, me viste aquí hacer una... Es que te voy a hacer dos preguntas. Una conferencia sobre Kanye West y tú pensar bien saliendo tiempo... Este pinche vato no me ha marcado en un carajo. Es un ridículo que lo vi dando la mano a Trump. Eso es para mí, Kanye West. O sea, muy distinto de lo que es para ti. A mi percepción... Esa es otra pregunta que te voy a hacer. Son dos preguntas. Una es una pieza que te haya marcado a ti, independientemente de qué. Y la otra es esto. Todo el mundo tiene que verlo. O sea, si todo el mundo lo viera, todo el mundo sería mejor. Una pieza que me haya marcado a mí. Madre santa. Es que hay varias. Soy bien fan de las cosas. Dímelas así. No pasa nada. Ah, mierda. Espérame tantito. Los trabajos documentales... Hay uno que se llama What What Country. Que habla sobre una secta. Y que está hecho por dos vatos. Tienen como... Cuando lo hicieron, tenían creo que 25 y 27 años. Es una compilación gigantesca de material. Y... Spoiler alert. Para el final del documental... Lo que logra hacer es... En vez de hacer esta labor que hace el documentalista... Es... Mira, ya te mostré a esta gente que está loca. ¿A poco no están loquísimos? Lo que hace este documental es decirte... Cada una de estas personas tuvo un motivo para hacerlo. Son humanos. Y que la cagaron. Y así como la cagaron, hicieron cosas... Bien. Vamos a decir... Entonces, poder tener este punto de vista me marcó mucho. Cuando terminó este documental, yo estaba llorando. No por lo que pasa al final del documental. Sino por decir... ¡Wow! El documentalista se tomó el tiempo. En vez de decir... ¿Cómo va estos pinches locos? Dejarlos como los humanos que son. Y como gente que reconoce sus errores y la cagó en el proceso. Y una de las personas te dice... Yo ya hice mi tiempo en cárcel. Y ahora tengo una fundación en la que atiendo a viejitos. Como lo aprendí en la secta. No dice que tiene una secta. Sino como aprobada dirijo un asilo para ancianos. Y para gente con discapacidad. Entonces, te los va dejando a todos en un buen lugar parejo. Si nos damos esa oportunidad, nosotros... En vez de guardar resentimientos y tachar y decir... ¡No! Tú no vas a poder decir... Por ejemplo, hoy 20 de enero Trump sale de la presidencia. Un asco de persona. Pregunté en Instagram. A ver... Denme feedback de cosas chidas que haya hecho. Estuvo cuatro años en el poder. Algo bueno debió haber hecho. Hizo las paces con Corea del Norte. Era el sereno, pero era una bomba de tiempo. Literalmente una bomba de tiempo atómica. La que Estados Unidos ante Corea del Norte de Estados Unidos. Y este güey dijo... ¿Saben qué? Por político, por lo que sea... Miren cómo le doy la mano a Kim Jong-un, güey. De esto jamás se pensó ver. Poder aprender a ver dentro de toda la porquería... El aditititito bueno. Y si recuerdas eso. Que las personas somos... Humanos. Y la cagamos. Y cometemos errores. Y fallamos. Y decepcionamos. Y en vez de quedarte con... Me ca quedó y me falló. Agarras este puntito y viste en el que dices... Ah... ¿Pero qué hizo bien? Siempre va a haber algo. Algo chiquito. Un chiquito. O sea... Hace rato usé el ejemplo del espanto. Y que se joda a Hitler. Y que se pudre en el infierno. Pero hizo el autobahn en Alemania. Que es una carretera. O sea... No estoy diciendo que le veas el beneficio a esto. Pero puedes encontrar algo. Puedes encontrar dentro de todo el horror tan titititito. Y que se joda a Hitler. Reitero. Que se pudre en el infierno. Pero aprender a ver el lado bonito. Titititito. O el lado humano. A las cosas un poquito. Te ayuda a sobrellevar mejor las cosas. Chinga. Y de esta recomendación. De película, serie, documental. Wild Wild Country. Libros Modern Romance de así Sansari. Es un fantástico libro sobre cómo relacionarte. Cómo se relaciona el ser humano. Lo pregunto porque me van a decir. Güey, pero yo quería que me dejara una recomendación. Una recomendación. Ahí está. En cuanto a álbum sandinista de The Clash. Tienes un álbum con 36 tracks. Todos son divertidísimos. Y gracias a ese álbum yo dije. Ok. No solo se escucha punk. Joe Stromer de The Clash nos enseñó que se puede escuchar reggae. Se puede escuchar disco. Se puede escuchar mil géneros dentro de un álbum doble. Y pasártela increíble. Es como eso. No juzgar. ¿No? Y qué película me ha marcado así. Chido, 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 chido. Es que en español se llama Una niña maravillosa. En inglés le pusieron Beasts of the Southern Wild. Que a la morría la nominaron al Oscar en ese entonces. Muy humana. La bonita. La película muy humana. Muy bonito el soundtrack. Muy chido todo el mensaje. Chingar. Acá. O sea, que salió el lado hipster. Ni modo. ¿Para qué me pierdo? El arte que hacía Daniel Johnston estaba bastante relacionado a las conexiones esquizofrénicas que él temía. Sobre que el demonio se lo fuera a llevar. Pero al mismo tiempo crear una conexión divina con Dios y superhéroes. Algo hermoso. Chingón. Tengo dos preguntas más. Échalas. No más que ya sabes. Te estoy echando respuestas de dos horas por preguntas. No, no. Y son dos preguntas más. Una de la gente que quedamos. Ya escogí cuál es la mejor cita. Me dejaste pensar. ¿Sabes qué va a pasar? Voy a salir de aquí. Me voy a subir al coche y voy a decir. ¿Cómo no recomiende esta película? ¿Cómo no recomiende? Esta pregunta está buena. ¿Cuál? Daniel Johnston. Sí. Ya mencioné al Daniel Johnston. Tengo ahí un cuadro de Daniel Johnston que me encanta. Chingón. Pregunta. Dice. Connie Raya o Connie Raya. ¿Qué cuente el peor oso de su vida? Oso de mi vida. Híjole. Es que si hay varios. La cago un chingo. Ñamñam presenté a una. O sea. Se me ocurre. Presente mal a una persona. Señores. Bárbara. Dije mal el apellido. Y yo. No mames. Qué otro oso. Ehm. Bueno. Este. O sea. Está un poquito más cursi. Pero un día. Se me hizo. Andaba yo alzadito de ego. Y me subía a Querétaro. A dar show. Eh. Pedo. En la caja popular. En su aniversario. Y yo pensé que la gente se iba a reír. Y. No hubo risas. Entonces. Fue un oso muy grande en mi carrera. Decir. Tómate esto en serio. Güey. Ya no te subas pedo al escenario. Nunca en tu vida. En tu vida. En tu vida. Tómate esto en serio. Esa fue una vergüenza muy grande. Porque. Tenía yo un show. Como al mes ahí. Me lo cancelé. Me dijo. La gente está ahorita muy molesta. Por. Por lo que sucedió en este aniversario. Con que te vieron pedos. O sea. Y nunca habíamos tenido mal feedback en este lugar. Hasta el día que tú te subiste pedo. Y fue. Una vergüenza. La que sentí en ese entonces. De tener que borrar de mi agenda ese show. Porque ya. Me lo habían cancelado. Por eso. Por eso. Qué divertido. Entonces. Dentro de todo. Uno de mis mayores sosos. Lo hice de manera consciente. Porque yo. Decidí ponerme esa peda. Antes de subirme al escenario. Y pagué las consecuencias. Y lección aprendida. No. Las generaciones. No andan chupando. Antes de dar show. Wow. Pues ni pedo. Este. Última pregunta. Gracias Ricardo. Antes que nada. Por tu tiempo. Aquí. Y por compartir. Yo creo que la gente. Se va a quedar con bastantes cosas. Yo me quedo con muchas güey. Estoy apuntando. Ahí te va. De todo lo que has vivido. En lo personal. Y en lo laboral. Has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes. Y quisieras tener siempre presentes. Así como una especie de brújula de. Todo pasarlo por esos tres aprendizajes. O recordatorio constante. ¿Qué sería? Eh. No hay un camino trazado para ti. No existe un destino. Ni Dios te puso un camino. Eres una persona más. Aquí existiendo. Eres un ser más en la tierra. O sea. Dios no te trazó un camino. Y esto me lo enseñó desde el 2020. Con un pinche virus. Eh. La familia es lo mejor. Y el dolor no es permanente. El dolor es temporal. Y. Eh. Cuando estés sintiéndote triste. Cuando estés sintiéndote mal. Recuerda que va a haber un día. En el que te vas a sentir. Bien. Que así como estás llorando. Y te estás pasando mal. En ese momento. Vas a tener más adelante. Un momento en el que estés explotando eso. En el Antonio. Vas a estar. Cagado de risa. Rodeo de gente que quieres. Explotando esa dicha. Esa. Esa felicidad. Pero vamos de nuevo. Te tienes que rodear de gente que quieres. Y tienes que darle ese mantenimiento. Y quererlas. La familia es. El pilar. De todo. Y familia puede ser tu mamá y tu carnal. O sea. Que no te digan como. Tu tía Tete. Que es la prima lejana. También la tienes que recordar. Y respetar. Ah. Este es el núcleo que tú crees. Y decides crear. Y la gente que sabes que te quiere. Y que. Va a darle. Ese 100. Ese 100% que te dan a ti. Lo. Tú lo estás dando de vuelta. Listo. ¿Cómo te sentiste güey? Muy chido. Al tiro. Muy a gusto. Si me hubiera dado una hora más. Yo le daba una hora más. Pero tenemos a Mo Nieto también. Que ya no sé si ya llegó. Papito. Pero. Sí. Bueno güey. Apenas iba a empezar. Hay muchas dudas que tengo también. Ya no te pregunté. Lo del trancazo en persona. Echamos güey. No, no, no. Para el otro episodio. Hay que hacer otra cosa.